¿Qué tal, mis queridos legendarios? ¡Eso, chica! Quedó bien, quedó bien, quedó bien. Mira, quedó bien culero, güey. ¿Qué nomás? ¿Uno más? Ahora le va. Uno más, pero dejen este. Sí, que se ve que quedó el culero. ¿Qué tal? Son cuatro tiempos. Tres, dos, uno, y empezamos todo. Espérate, no, lo va a decir Fede, güey. No, yo, yo, tú no diré que es aquí, vamos. No, 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 no estoy ponido de acuerdo, nomás. Va, tres, dos, uno. ¿Qué tal, mis queridos legendarios? ¡Eso, güey! ¡Qué bonito saludo! Señoras y señores, el día de hoy estamos de gala porque tenemos aquí a nada más y nada menos. ¡Qué legendas legendarias! Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Chingos de veces que nos tenías hasta la madre. A nosotros también. Sí, es que deberían ir con legendarias. Sí, deberíamos, pero acuérdense que no siempre estamos juntos, ¿no? Pero bien, primero. Logramos hablarle a un demonio de la goitia y abrimos un portal. La gente decía, mira, creadores de contenido, a ver, cojan. Que sí, sí, pero estamos en la misma ciudad, gente. Y no hay problema, pero sí. Oigan, pasaron dos cosas muy especiales el día de hoy. Son los primeros que invitamos a la pensión, que son más de dos invitados al mismo tiempo. Y también estamos grabando en otra locación. ¿Por qué? ¿Pasó algo inédito? Todo por culpa de la pinche CFE. Sí, totalmente paranormal. La pinche CFE nos cortó la luz. Y no fue por falta de pago. Fue ahí un fraude bien raro que traen. Cuéntanos que la leyenda no quieren que el mundo nos escuche juntos, güey. Quiero que a este pinche podcast lo tumben por eso. Este va a ser el episodio perdido de la pensión. Y que me den mensajes a Facebook, güey. Bájenle de huevos, carnalito. ¿Quién sabe qué pinche pedo trae la CFE? Que me dijeron, oye, traes una multa de más de 5 mil, 6 mil varos y la chingada. Y fui a ver y como que me reconocieron y como que traían un... ¿Quién sabe qué pedo traen ahí? Es una tranza, es una tranza. Sí, ¿quién sabe? Yo creo que es una tranza. Están bajándole a los pinches breakers, güey, loco, abrándose 5 mil varos, güey. Pero leyendas legendarias está aquí. Y dijimos, tenemos que grabar sí o sí. Y pues vinimos aquí a mi cueva, básicamente. Donde previne pintar algo y la chingada para que viniera. Y nosotros venimos días antes de que nos vamos a presentar para venir contigo. Y cuando nos dijiste, no hay luz, dijimos, no hay pedo. Vámonos a pister donde sea. Tenemos que grabar y vernos. Acabamos de grabar a las 2 de la tarde. Son las 7.44 de la noche, güey. Según la confuera. Son las 7.44, ya traemos un 6 encima mínimo cada quien. Así que si arrastramos la lengua, es culpa de Fede y de Cristian. Hoy se vale que se caigan las chelas. Ay, no mames, perdón. No, no. Aquí pueden tirar lo que ustedes quieran, güey. Miren, nada más. A lo mejor, este... A lo mejor descomponen algo, pero no hay pedo esta su casa, amigos. Gracias. Muchas gracias. Pero un honor tenernos aquí, gente. Muchísimas gracias por venir y perdonen todo el desmadre que se hizo para grabar el día de hoy. Se pudo, se logró y, pues bueno, aquí estamos, amigos. A ver, entonces cuéntenos, este domingo, ¿qué va a pasar? Uf. Estamos en el Vive of the Latin, o mejor conocido como el Vive Latino. Latin Live, ¿no? Cerramos el domingo a 7 y media. Vamos a cerrar ahí el show. Literal. Cerramos. De casa comediva, obviamente. Cerramos porque ya pasó. Sí, así que... Cerramos eso de la tienda. Para nuestra casa comediva. No, 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 estamos en el mismo tiempo. Nuestros fans conectados entre Pepe, Madre y nosotros van a tener que escoger. Van a tener que escoger. Carpa intolerante, la leyenda legendaria. Ok. Amigos, se acaban de ganar un premio. Es correcto. ¿Cómo está ese pedo? O sea, ¿dónde es? Ah, sí. Ah, no, no lo creímos. El Eye Hard. ¿Cómo se me quedó bien? Ah, cabrón. ¿Cuál premio? ¿Cuál premio? ¿Cuál premio un premio, no mames? Que se siente fingir sonrisas así de que, ay, no manches, no me lo esperaba. No, en plan, no sabíamos, güey. No sabíamos, güey. Es más, eso se llama humildad, güey. Sí, yo lo alcancé a grabar porque se vio que están apresurando y somos, era el mejor podcast en español. Dije, no creo que no... Es el presentador, güey. Ya está la pensión, no creo que seamos nosotros. En la pantalla en vivo salían como que otros ganadores. Y entonces fui grabando todos y en ese es donde salimos. Sí, es como los Oscars técnicos, ¿no? Así de mejor edición y qué pasa en el güey. Los que se fueron este año y así, güey. Leyendas legendarias. Pero sí, como buenos mechsas, güey, ganaban. Y todos, güey, pa, 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 pa. Y todo el mundo fue de que... ¿Qué pedo con esos güeyes? Se portaron muy chido. Es que conocimos al... O sea, gente de Crime Junkie, My Favorite Murder, que son podcast que te escuchaba. Ahí estaban. Workaholics. Platicé con una de ellas. ¿Por qué? Twin Peaks, güey. Kyle McClackland. Workaholics. Bobby. O sea, estar ahí rodeado de la gente que tú escuchas. ¿Schwager? ¿Cómo se llamaba el perro con cinco millones de seguidores? Es que están platicando otra madre. No, no, no. Estamos... No, mira, Chris y yo estamos diciendo... Es que ya se contaron los que más... ¿Qué vas a separar del podcast? De Brian. A lo, separa el audio, güey, a derecho o izquierdo en los audífonos, güey. Y ya tú escoges. Te sacas uno. Para que sea como rola de los videos remasterizada, güey. De un lado la actuación, del otro lado las guitarras. Podcast audífono izquierdo, podcast audífono a derecho. Oigan, amigos, tengo que decirlo. Yo soy muy fan de leyendas legendarias. Les he platicado hace rato. Mis papás se fueron a vivir a León. Y ustedes me han acompañado manejando en horas y horas. Y me acuerdo que hay... Ya se los dije a ellos, pero hay un capítulo que fue el de... Ay, güey, ¿cómo se llama? Columbine. Columbine. Exactamente. Columbine. Que fue en dos partes. Y la primera, este... Me la escuché de ida hacia León. Fue así como que, a huevo, de regreso me voy a escuchar Columbine. La chingada. No la habían subido, güey. Pinches culé. Perdón. Pero es que hay historias que no caben en uno, güey, ¿no? O sea... Columbine no puede ser. Yo digo que es un karma mío, güey, porque antes grabábamos los dos episodios seguidos. Sí. Y después yo me burlaba de los fans. Decía, sus güeyes van a tener que escuchar hasta el próximo lunes. Y ahora yo también me lo tengo que chutar hasta el próximo lunes, güey. Está bien culero. Digo miércoles. Es que grabamos los lunes. Curiosidad. O sea, graban el lunes un capítulo y si es en dos partes es hasta el próximo lunes? ¿O es así como que...? No, hasta el próximo lunes. Nada más que poner ya tengo ese guión listo. Oh, lo estoy trabajando. Antes sí teníamos estos... Antes siempre teníamos como un episodio grabado de colchón. Sí, llevamos como una semana adelantados. Pero se convirtió en otro peso porque era de vamos a usar el colchón, entonces tengo que grabar otro colchón. Entonces de nada servía el colchón. Ok. Porque este colchón es para poder... para descansar esta semana, pero no. Hace cuatro colchones y Tarán se llevaba tres y dices, ¿qué? Sí. Y aparte los chistes se caducaban bien feo, ¿no? Era así de que se le cayó el pastel a Peña Nieto, güey. Entonces, más bien ahora la preparación es... Hay un guión ahí siempre ya escrito en espera para cualquier emergencia. Alguien se enfermó, tuvimos que salir a la ciudad y todo. Ya hay un guión listo para poder agarrarlo. Cuando son de dos puertes, pues no, güey. Esas tienen que estar las dos listas porque no puede salir la uno. Y luego, ah, algo pasó. Ahora vamos a hablar del perrito Cheche. Ok. Sí, como que quedó pendiente y no nos acordábamos por dejar pinche mes de colchón. Las de dos episodios, tres, esas sí van seguidas. O sea, las escribo así de... Esta ya la escribí en dos días, güey. Esta última de dos partes. ¿Cuál es el guión en el que más te has tardado en escribir, güey? Pancho Villa. Pancho Villa. Es un libro de 500 páginas, güey. ¡A la madre! ¿Cómo se llama el libro? Pancho Villa. Los Crímenes de Pancho Villa. Los Crímenes de Pancho Villa. Los Crímenes de Pancho Villa, ¿no? ¿Qué huele con Pancho Villa, no? Por ratas no es el bueno. Los Crímenes de Pancho Villa. Pero qué bueno que preguntas, porque aparte, ese es el episodio más controversial que hemos tenido, güey. ¿Por qué? Porque está lleno de gente que dice, mi general. Así empieza su frase. Mi general. Gente que hace dos años que se murió ese cabrón y ni lo conoce. Pero dicen, mi general. Y él no hizo nada. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Todos los de Chihuahua y del norte, vete a la verga, güey. Lo que es no saber. A ver, dime un libro para saber. No, no quiero. ¿Por qué cuentas? ¿Cuéntas la realidad de Pancho Villa? Sí, era un pirata de tierra, güey. Sí, sí, sí. Un culero. Era culerón, güey. Era culerón. La abuela de Gabe la quemaron. Ahí está. La bisabuela. Y luego a mi abuela, que era güerita de ocho años, se la tuvieron que llevar de Juárez porque la querían secuestrar de ocho años. ¿Qué te sorprende? Pero a lo mejor en esos tiempos era como, pues sí, ¿no? Hay que empezarse a llevar viejas. Eso es el tiempo, ¿verdad? Pues sí, pero no estaba bien. Se la querían llevar para que estudiara. No, no, no estaba bien. Pero una escuela culinaria, es lo que hacían los villistas. Sí, habrían escuelas culinarias. Sí. Pues es que todos en ese tiempo teníamos como que el abuelo que era así medio extremista o el bisabuelo que las mamás nos cuentan que me pegaban con cables y la madre... O sea, imagínate para eso. Cable mojado. Cable mojado. Un chiste, güey. ¿De qué te ríes? A mi jefe sí le pegaron con cable. Pero este... No, no. Tenían cable, güey. Eso es lo que yo. Sí. María Blanca. Qué botella mergas, güey. Te lo juro que no. No, pero no, 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 no. De ese cable, güey. Va a traer los sopranos allá adentro, ese cable, güey. No, pero a lo que voy es que en ese tiempo, pues imagínate, si en los tiempos de nuestras mamás eran extremistas, imagínate en los tiempos de Pancho Villa. Claro, güey. Eso es a lo que voy. O sea, hay una generación que... Güey, súper chinga, toma... Pues espérate, es que estamos hablando de esos tiempos, ¿no? O sea, ¿qué era permitido, qué no era permitido? No, lo peor es que los que más la hacían de pedo eran gente de... No, pues es que tuvo que hacer las chingaderas, pero era por el país. Así que, güey, violar a mujeres y... Sí, no digo nada. Y ejecutar a 300 personas. Temar haciendas, güey, con niños, como que no está tan chido, ¿no? O sea, mejor... No tenía... Quiero seguir oprimido por Porfirio Díaz. Sí, porfirio es su tortillera, güey. Y que no falte el pulque. Oiga, amigos, ¿en qué momento dicen voy a contar historias de terror, pero con comedia? O sea... Es que yo les iba a contar un poquito de eso y antes. A ver, dale. Porque sí tienes razón. O sea, ¿en qué momento dices oye, está bien chingón hablar de historias de esto, pero no tropedo, ¿no? No tan... Entonces llegó y lo mató. Y en ese momento... La casa estaba embrujada. Claro, sí. Top 7 de Crímenes de Pancho Villa. Este no es un top. Son tres videos muy cabrones. Dale like antes de que lo borren, ¿no? Pues todo empieza que los tres somos comediantes y hacemos stand-up antes de esto, ¿no? Ah, para allá. Se rumora, sí. Pero, o sea, pues es que... O sea, nos gustaban. Bueno, Badías es muy clavado en los temas. A mí también me gustan, pero no me voy tan así... Tan profundo en esos momentos. Tú no lees prácticamente. Ajá. Leo otras cosas, pero... Sí, me lo va a platicar. Mejor que me lo cuente y luego ya reacciono ahí. Pero también, o sea, lo que dice Borre también mucho tiene razón de que, pues, digo, güey, vivimos en Juárez y como que hubo una época muy culera donde lo único que podíamos hacernos era reírnos de lo culero que estaba. Sí, sí, no te voy a dar loco. Que es algo muy mexicano, ¿no? O sea, o sea... Fue en todos estados, güey, perdero, güey, ¿no? No, no más eso, sino que el gobierno era... Mira, Juárez está de la verga. Monterrey estaba igual, Cancún estaba igual, pero México decía, ah, sí, pinche Juarito, siempre está de la verga. Y no veían lo que estaba pasando alrededor, pero tal vez sí nos tocó. Pero yo digo que serán muy sinceros, güey. Pero sí nos tocó. Sí, entonces como que eso ya lo traíamos, ¿no? O sea, del... Pasa algo... Yo tengo ese problema desde niño. Pasa algo, culero, y lo primero que quiero hacer es un chiste. Un chiste, güey. Y es que es lo que le decíamos ahorita a Fede fuera de cámara, güey, que en Juárez había un periódico que contaba los muertos que había durante el día. El muertómetro, güey. El muertómetro. Está el reporte de los puentes, que es el dólar, cuánto está el dólar, y el muertómetro en esos tiempos. Para que veas cómo andamos, ¿no? Ah, mira, hoy fue un seis. Y cuando está el tiempo de cambio, ah, mira, seis vivos por un muerto, güey. Yo me acuerdo de un día, güey, que llegué a la escuelina a contarle a toda la banda que había 70 muertos, güey, ese día. Hoy amanecimos con 70. Ajá, con 70 muertos, güey. Bueno, amanecimos sin 70. Bueno, sin 70 personas. Amanecimos sin 70 y a 13 grados. Con 70 nuevos empleos. Ya, claro, sí. Y es que, güey, o sea, lo primero que haces es un chiste, güey. O sea, es acá de, ay, güey, pues, ni modo que ande todo el día triste por los 70, güey, es que ya no lo van a escuchar. Sí, entonces, el terror y la comedia funcionan muy parecidos, o sea, porque el terror te va creando esa tensión o estás escuchando la descripción de un crimen bien culero y te pones tenso y lo vea como que con el chiste te relajas. De hecho, mucha gente no se da cuenta, pero son dos lados de la misma moneda, el terror y la comedia, güey. Sí. O sea, tú estás esperando que salga un tigre de un pastizal y sale un conejo. Te fuiste de terror a reírte, güey. Claro. Es esa catarsis que sacas, güey. No, y aparte es este, ay, güey, me voy a ver bien, mamador. Pero hay un libro que se llama Los Hornos de Hitler que hay una frase que dije, no mames, está muy chingona, intrínsecamente, y no puedes juzgar el pasado con la sabiduría del presente. Ya, huevo, ya viene mi momento, mamador. Me gusta un chingo que es este, el ser humano se adapta a las condiciones extremas de las que esté viviendo, Pues estamos aquí, no nos cae de otro. Entonces, si todos los días hay muertos y muertos, ya lo ves como algo muy normal y hasta sacas comida de eso. Sí, y te sientes mal y dices, qué chingados con este país y todo, pero yo tengo que seguir viviendo, tengo que seguir yendo a trabajar o a la escuela o a manejar o a ver a mis amigos, ¿no? Porque no te puedes encerrar. De ahí viene el, ¿cómo me adapto? Hay que reírnos, aunque sepamos que está mal, no quiere decir que está bien mal. También es como diferenciar un poquito, me estoy riendo de la situación o puedo hacer chistes de algo que ya no se puede evitar de situación, Al final de cuentas, no porque ya no cuente chistes, ya bajó la delincuencia, wey. Y estos güeyes vienen a echar desmadre y no, mames, por eso andamos como andamos. No, pues andamos como andamos y ya. Por persona, sí. Este es un extra, una cerecita al pastel que se lo corra a alguien, ¿no? Pero creo que también, y volvemos a lo mismo, eran épocas de Pancho Villa, eran épocas de los 2000s que nos tocó en echar en desmadre. Calderón, Calderón. No, no tanto por la política, sino por cómo pensábamos. No tenemos internet, no tenemos celulares, nos podemos reír de algo que pasaba en la vida. Y por esto surge este pedo de voy a platicar de casos de terror o casos de asesinos. Sí, pues surgió una combinación de queremos hacer un podcast y era de, en el Late Night, el programa que tenemos del Late Night, podemos hablar de temas y todo, porque nosotros nos sentimos que somos graciosos, y tenemos nuestro humor, pero de todas maneras, pensándolo, era de, o sea, no somos nadie, ¿quién va a hacerle caso a unos pendejos hablando de cosas? Entonces mejor vamos que la columna. Sobremente no hay mucha gente, ¿eh? Sí. No, pero porque a él, ajá. Pero nunca les pasó este efecto de no debería haber hecho jeje. Como el BME. O sea, que digas, estuvo chido, estuvo en el desmadre, pero no debería haber hecho eso. Sí, sí pasa. Sí pasa. Creo que hoy me pasé la barrera tantito. Sí, sí pasa totalmente. Tú crees. Pero acá te decía que básicamente fue, vamos a hacer que la gente nos escuche por el tema, no por nosotros, y de nosotros se van a enamorar después. Sí quiero hacer contenido, pues. Sí, vamos a hacer contenido y eventualmente nos van a conocer a nosotros haciendo dicho contenido. Ok, ok. Y es lo que pasó. Y hablando del contenido, es siempre hacemos el contenido basado en nuestras propias reglas personales, nuestras reglas como leyendas y todo eso. Entonces cuando la cagas porque llega a pasar, pues la cagaste, te hace responsable y la gente nos conoce verdaderamente como son. Y ya, si la llegas a cagar en un comentario, en un jaja, es decir, sorry, se me salió. Ser honesto y darte cuenta, porque aparte, pues así es como aprendes, ¿no? Sí. Que vuelvo a redundar, ¿no? O sea, tú venías de un humor que todos se reían y en esta generación ya no te ríes, ya eres cancelable, ya eres funable, ya tienes un término completamente diferente. Entonces de repente dices, achinga, yo me acuerdo que contaba esto y se reían, ahora voy a contar de este muerto. Mejor no, güey, porque a lo mejor hasta nos va a afectar, ¿no? O sea, ¿cómo evoluciona esa parte de vamos a seguir haciendo lo mismo, pero con cuidado o ya no? Si puede regresar a quejarse, güey, a lo mejor sí lo pensaríamos, ¿no? Pero cómo no va a pasar. Se le fue Pancho Villa, güey. Es que ya hay generación de cristal, supuesta, mamá. Supuesta, supuesta. Pero más que nada es, ok, el guionista, ahí están las fuentes. Pero sí han trabajado en ello. Ahora, en las bromas, yo creo que personalmente es el, tú dices algo que te salió ahí en el momento y por lo que crees. No lo puedes evitar. Y algo lo tenemos que ya es natural y así hemos nacido. Nunca hacemos chiste y todo para ofender. O sea, el chiste no está hecho para ofender. Exacto. Puedes ofender porque con cualquier cosa puedes ofender. Sí, hay gente que se hace responsable. Pero te haces responsable a veces también de, ¿sabes qué? Esto que se ofendieron, pues es mi opinión. Sorry, todos tenemos diferentes opiniones, ¿no? Pero mientras venga del corazón, mientras venga de un punto de vista propio, creo que pues no la puedes regar. Y al mismo tiempo, si la regas en eso, puedes cambiar ese punto de vista si te das cuenta que la regaste. Y aparte hay mucha gente que selecciona de qué ofenderse, ¿no? Sí, hace poquito estaba guachando el especial de comedia de Chris Rock, donde habla, donde lo golpeó Will Smith, no me acuerdo cómo se llama, Outrage, ¿quién sabe qué chingados? Ouch. Ouch. Outrage in the greater plains of Milwaukee. De musical. Ouch. Y si dice eso, güey, o sea, hay gente que ya ni siquiera tiene por qué ofenderse, pero por estar en esa posición de ofenderse, se coloca ahí, güey. O sea, ni siquiera tiene por qué ofenderse. Es que no llegaron a tener esa pinche fase de adolescente juzgón, ustedes. Yo, por ejemplo, llegué a tirarle hate a Belinda, güey. Y ahorita era si mamada, güey. ¿Por qué? Porque, pero fue, pero fue porque, porque entré a un foro y este, y muchos hateaban a Belinda de que, no, es que ella no es, no es punk. Este, los verdaderos punk son los que están en Estados Unidos y su puta. ¿A poco un punk va a usar un puto gorro rosa? Pues no, güey. Y entonces yo así de, sí, a huevo, a Belinda. Oye, Belinda. Los punks no usan gorros rosas. güey, no, o sea, sí, sí. Güey, pero a mí, a mí de morro me gustaba a Belinda, pero por el pedo de estar ahí en el ambiente. Te voy a contar algo, güey. Hasta que la escuché cantar. Ahí te va algo que me afectó. Ya cuando tuve autos, o sea, ahorita tengo una troca, me maman las trocas. Es el mejor automóvil, especialmente para Juárez. Muy norteño de tu parte. Sí, pero mover muebles, ayudar, están perfectas, pero toda mi vida, hasta mis 40, negaba las trocas porque era este aspecto de las trocas. Ahí en Juárez era del chero con las bocinas y los NARCs y todo esto. Se asociaban con eso, no con, es un vehículo increíblemente utilitario. Sí. Ahí voy ando en mi Jetta 81, güey, lleno de tablas con una troca, pero era justo ese aspecto. Cuando puedes poner el Jetta en una troca con las tablas y te lo llevas. Y ya le pones las cosas. Pero sí, esas mentales, pero justo lo que te decía, vas aprendiendo a veces con ese cague que te hacen, si hay veces que dices, ah, sí, es cierto, güey, espérate, ¿por qué estoy tirando jena? Sí, estoy cagándose la Belinda en un foro. A ver, Belinda puede usar los gorros que ella quiera, güey. A ver si se acuerdan, por ejemplo, dice Fede, yo le tiraba a Belinda y yo te decía, no, ¿no? O sea, ya te da igual, me imagino. Por ejemplo, yo... yo sigo pensando que no se merece. No, no es cierto. No te cagas, Belinda. No es cierto, no es cierto. Aquí estamos. Aquí estamos cuando quieras venir. Los brancos. No, 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 Belinda también, aquí está tu lugar. Pero con Nathanael Cano. Te recibimos con chelas. Ok. O sea, cuando todo el mundo de que el Nath y el Nath y jefe Nath y así dije, ay, pobre pinche morrito pendejo que cree que son esto y lo otro, o sea, así. Paso y no me acuerdo si fue el Pal Norte alguno de estos de que va a estar Nathanael Cano. Hasta su madre. Pero bueno, pues no hay nadie más, ¿no? Está eso o las, este, ¿cómo se llaman? Las ultrasonicas, güey. Pues vamos a ver a Nathanael Cano, ¿no, güey? Entonces ya voy y la neta, escucho desde que empieza el show hasta que lo terminó y me terminó mamando, güey. Ahora dije, güey, digo, no tanto como de, ahora soy del norte, yo también soy parte de, pero lo disfruté, ¿sabes? Entonces, mi pregunta es a ustedes, a que han tirado hate que digan, me equivoqué, así de esto. Sí tiraba hate, pero la neta, hoy en día está chido, aparte de las trocas. A mí me pasaba con 50 Cent, güey, me caían los 50 Cent, ok. Y luego de repente me cayó muy, cuando engordó, me cayó muy bien, güey. Me caía más pesado, O sea, cuando salía como vampiro, güey, así haciendo sus abdominales y decía, qué pinche pendejo, güey. De repente gordito, oh, qué buen vato, güey, ¿no? O sea, es que sí, los gordos tenemos algo especial, güey, o sea, tenemos tetas, güey, o sea, pasa todo así, regular, güey. Yo era muy así, pero cuando estaba en la prepa con la música, güey. Tú eres gordo también. En general. Sí, érate Tony Gordo, ¿no? O sea, si era de que, ah, el pop, guácala, esas madres, pero en secreto me mamaba en zinc. Sí, claro. Oye, ¿ya me compré en secreto un disco de Britney Spears? Yo de Blink-182. No, 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 perdón, de Tony Blight. Ah, ok, ok. Pero ahí me dio vergüenza ir a ir y pagar esa madre, no sé si me sentí de, güey, estás haciendo algo muy mal. Yo te creo que es que viene de mi güey. Estoy haciendo algo mal. Ups, yo tenía, cuando mi hermana se iba en prepa porque yo era, imagíname goth, güey, todo negro, pelo hasta acá, maquillado, goth. Ok. Cuando me dejaban solo en la casa, no era pornografía, era agarrar el CD de Shakira, el primerito de mi hermana. Y llorar. Y ponerlo, y cantar, y llorar, y bailar. Y frotar. Pero literal era de que oía el carro y era así como si estuviera quitando porno, güey, que patear el monitor y quitar el CD y regresar todo así de, y lo que se quedó hablando esa madre cuando cerras la tapa de la laptop, güey. ¿Cuál es su gusto culposo? Ahorita ya, yo ya no creo en los gustos culposos, güey. Ahorita soy este, vale maderista. Ya soy un señor, güey, ya lo que me gusta, ya me gusta y chique su madre. Ya aplicamos mi madre. Pero le va a recomendar un gusto culposo, culposo que está en verga. Tengo permitido cagarme. Gloria Estefan, güey. Sí. El primer disco de Gloria Estefan, güey. Era la Madonna Curala, güey. Gusto culposo, pero hipster. El primer disco de Gloria Estefan. Es que todavía era, ya no era tan cubano. Era Hadamani, pero era Madonna Latina, güey. Ok. Música está insuficiente. Yo no lo había escuchado, lo acabo de escuchar y me cambió la vida. No, no te rías, güey. Es lo que estamos tratando de decir, estamos acá el Fede y yo tratando de inculcarte. Sí, sí, cultura. Tú borré, tienes un... Híjole, güey, la verdad es que pienso igual que Lolo, güey, ahorita nada me da vergüenza que me guste, pero si algo podría ser, güey, la neta sí me gusta R. Kelly, güey, o sea, pero... ¿Quién? R. Kelly, güey. Ah, la neta sí, me gusta, güey. Ya sé, ya sé muy diferente. Porque no quiero darle feria, ni nada por el estilo, pero sí, me gustaban sus roles, era así como que, ah, güey, me gustaba, ¿no? Ok, ok, ok. Yo me voy con OB7, güey. OB7, güey, una vez me gané boletos para ver a OB7 cuando está en la secundaria, güey. No, Alex Sintec, güey. No. Alex Sintec es nuestro Elton John, güey. No. La verga, güey. No la verga, sí. Cállate la fe. Tú sí estabas, tú sí estabas, tú sí estabas aburrido. Güey, que Alex Sintec realmente, de los 90, o sea, con la gente nueva, ¿cómo se llama? Alex Sintec y la gente normal. Sí, y la gente normal, Yo creo que era una muy buena banda y si le ves un futurozo al pedo. el video de tú necesitas, que saliera Beto el Boticario, güey, chabelo. Alex Sintec sería mucho más exitoso si no tuviera Twitter. Ajá. Por eso es lo que digo, o sea, y no acosar a niños británicos. Ajá, o sea, eso no lo quites, Kenner, por favor. No, lo vayas a quitar, por favor. Y lo dijo él, Alex. Y lo dije yo. A la vez más, estoy veniendo ahí, Alex, aquí tienes un lugar. Pero si Alex Sintec es nuestro Elton John, entonces Moen es nuestro Depechmo, güey. Ajá. También. Esa es la puerta que acabas de abrir, güey, y no queremos pasar por él. Tú que eres fan de John Lennon, nuestro John Lennon es Oscar Burgos, güey. Sin pedos, En foto, en foto. En foto, sí. Si la pones en la sala y sí, ¿no? Sin pedos. En foto. Imagine. El Christian le canta Imagine a una foto de Oscar Burgos que le puse ahí desde hace seis meses, No tengo pedos. Es un niño, güey. No me daría cuenta, güey. Imagine all the funny. No sé si llega, voy a sonar bien raro, no sé si allá llegaba el canal 28. ¿El canal 28 cuál era ese, güey? Bueno, aquí en la Ciudad de México, el canal 28 era un canal gratuito, en sectaria abierta para poner música. Es que, por ejemplo, el nuestro, el 20, güey, era el 7, güey. El 32 era el 5, güey, de ustedes. ¿Cuál era el canal para poner así música indie? Pero teníamos nueve canales en inglés. Canal 11 no nos llega, güey, por ejemplo. No llegaba a Expa. se parieron de 20, güey. El 28 también. Todas las caricaturas. Qué cool era la infancia, güey. Pero ¿cuál era el canal para poner música muy indie? No, no había. No había, güey. Yo no tenía MTV. Yo todavía hay bandas de mi infancia, así que holy shit que hace dos años vi sus caras. Ok. Porque los conocí nomás de radio a CD, nunca vi sus videos. Pero también la radio se pasa de ver. Como Collective Soul, güey. Yo no sé cómo era Collective Soul. O sea, los temerarios, ¿no? No los habías visto. Güey, ponen la radio y... los temerarios no les ves las caras porque tú duermes a media rola, güey. Sí. Yo no sé qué tanto habrá cambiado la radio con el tiempo, porque no es así como, güey, en los 70s, 80s me practicaba de su papá, ¿no? Pero, si se me hace ahorita un pedo cáncer raro, pones una estación, está una rola, por ejemplo, este, de moda, ¿no? No déjale cambio porque ya la pusieron, de hecho, hace cinco minutos, cabrón. Y la otra estación la está poniendo ya a la mitad, güey. Sí. Y yo creo que antes era la radio como de, güey, che, no acabas de, aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay género, o sea. No, no, ahora ya es de hacer la nada, es de quién está pegando y todo. Y ahí déjale, güey, ¿no? Son cinco canciones, güey, que van a estar dando vueltas todo el día, y por eso no escuchó la radio. ¿Ustedes hacían radio allá? ¿Mandaban música? Güey, nosotros nos juntábamos los viernes a las ocho, había una estación de radio de la Universidad de UTEP, 85.5, que llegaba a Juárez. En la Universidad de Paso, Texas. A las diez de la noche ponían ska, punk. Eso estaba chingón. Nos juntábamos en un carro, Que nadie oye la verga de música. Sí, y en el carro, abríamos el carro en un parque, y ahí conocimos a MXPX, Blink-182, este, Mighty Mighty Bostons, a todo el Sky Punk. ¿Cómo es que se llama la estación? 88.5. Era, no sé si todavía esté, pero estoy hablando del 99. Bueno, es 88.5. No, era una estación de YouTube. ¿Cuál es el NPR entonces? Es ese güey, más que la noche le ponían. Ah, es que lo cortaban en la transmisión. Y les daban chance a poner, y nos juntábamos alrededor del carro, como ñoños, y empezaban a oír música nueva. Sí, es lo mismo. Dándote un quiebre, güey, llorando, güey. Aquí era el canal 28. Aquí era el canal 28. Aquí consiste Interpol. Ah, ok, ok. Interpol, güey. Sí, yo me acuerdo que... O sea, el encargado que había visto el Chisodí en su trabajo, Pero muy cabrón. Qué vergado. Sí, no, de hecho, ahí fue la primera vez que vi Tattoo, güey, o sea, cuando empezaban, ¿no? Ah, de Chisodí. Porque en MTV como que no salía o no lo querían meter. Ajá. Pero en el canal 28 era de, güey, conocí Interpol, conocí Travis, güey. Travis, güey. Yo conocí Travis en un viaje a Puerto Peñasco. La de, La gente así, Travis Scott. No, no, no. Travis, 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 Travis. Está increíble, sí. ¿qué pensaban de Erasmus, güey? Uh, estaba chingón, güey. ¿Por qué te ríes, güey? Con sus plomas, ¿no? Estaba chingón, ¿En este picaste, güey? De Erasmus. De Erasmus no estaba chido, güey. ¿No? Estaba raro. Bueno, a mí no me gustaba. Esa no, esa no estaba chida, pero hay otra. Ahorita me acuerdo, ahorita me acuerdo de la rola. La 8 del disco 2. Ah, güey, sí, sí, sí. Pero el disco del lado B que grabaron en Seattle. Es que el primer disco de Gloria Estefan, güey. Es que no es Gloria Estefan, güey. No, 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 el número 4 de Miguel y Miguel. La de, la de No Fear estaba chingona de Erasmus, güey. Yo nomás escuché la de In The Shadows. Yo también no me sé de. El disco número 65 de Miguel y Miguel está muy bueno, güey. Es el mejor que han sacado, güey. Pero Erasmus nomás pegó en Latinoamérica, ¿no? O sea, puede ser que sí, puede ser que sí, 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 sí. Creo que aquí vemos un güey guarito y ya. Mira, que todavía están ahí activos, pues ya regazó Blink. Ah, claro. A Austin, güey, los vamos a ver. Vamos a ver a Austin a Blink. Es un showsazo, güey. Muchos señores ya. Para la gente que va al Pal Norte. Pues es que Green Day también es un showsazo. ¿Cuándo es el Pal Norte? Y que quede claro que no nos están pagando por esto. No, no tengo idea, a mí sí, pero bueno. Pero si gustan darnos boletos y vamos. Sí, 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 Third Eye Blind. ¿Qué es Third Eye Blind? Fue todo así. ¿De Third Eye Blind? ¿Quién es Third Eye Blind? Era una banda. Ok. Third Eye Blind es este, una... Ah, bueno. Esa es Third Eye Blind. American Pie. American Pie. Y compré ese CD y mis amigos no sabían que lo tenía y nomás lo escuchaba escondidas en mi casa, güey. Para que no fuera a quitar mi medalla de goth. Que yo soy como Shazam, pero no hay nadie para que me da canto, ¿de acuerdo? Ya sé quién eres, güey. Sí, sí, sí. Ahorita fuimos a una plaza bien cerca aquí de tu casa que se llama Santa Fe, güey. Y pasaron unos güeyes acá vestidos bien noventas y dice yo, no mames, güey, ese güey trae rayos. Ese güey es chulo, güey. Digo, güey, su ídolo es Stifler, güey. Stifler era una verga, güey. Stifler y su jefa. Ah, claro, la jefa de Stifler. Ustedes en esa época sí agarraron ese rollo, así de que, güey, me voy a hacer rayos, lentes rojos, pantalones holgados. O sea, era como de... No, yo en... Es que yo he sido todo, yo soy un Bowie, güey. De hecho, Bowie fue el que me enseñó que no... Porque todo el mundo me cagaba que cambiaba mis looks. ¿Para dónde usaste David Bowie? Sí, Bowie era... Ah, no, no, güey. Sí. ¿Y entonces? Entonces, y aparte de ese tiempo sí era bien importante decir que, pues, todo goth y el chiste era... Pues, soy goth, güey. Sí, sí, sí. No puedo, este, mostrar que... Que me gustan las melodías pegajosas. Y sí podía, ¿no? Pero era algo como muy cultural. Oye, a lo mejor me meto un poquito más abajo. No sé. Pero, por ejemplo, sus papás... Ay, no, no tan abajo, ¿no? No, pero sus papás... ¿Le aplicó una? Mi papá no... Mi mamá... Mi papá no... Pero mi mamá no me decía, no me gusta que andes todo en negro, pero... Pero sí les preguntaba, una vez llegamos a comprar en Hot Topic, güey, cuando lo vieron en el paso, una camisa de envergas de Manson del primer disco que decía Dope Fiend. Y mi mamá le pregunta al güey así de que... Yo tendría como... 15 años. Pero le pregunta, ¿qué significa Dope Fiend? Qué vergüenza como puberto, güey. Y el güey así de que... Es como adicto a las drogas. Y le hice cara de... ¡Cállate! 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 Es que traían este... Un día yo fui a este... A una reunión de cristianos con una... No, no, no. Con una chamarra así de calaveras y todos se me quedaban viendo muy cabrón. Güey, todavía los símbolos son importantísimos. De hecho, mi mamá, o sea, en esa historia, sí me la compró, pero sí se involucraba y me decía, a mí no me gusta, pero te respeto. Pero a estas cosas... No más quiero que sepas que a mí no me gusta. Y tu papá es como más de... ¡Ey, déjala! Mi papá siempre fue... Es una fase, es una fase. Se le va a pasar algo que tú vas a ser licenciado. Sí, no lo estresaba. ¿Y ustedes? No creo que saque un podcast de una banda de post-punk. No creo que hable de asesinos seriales y así, güey. ¿Qué nos va a contar qué le prohibían? Güey, tú estás hablando, Fede. Perdón, pero... Ya nos está contando qué le prohibían y tú hablando de... ¡Cállate, cállate, cállate! Ay, güey, no. Bueno, sí hubo un punto donde, o sea, empecé a tocar como guitarra y bajo en la chingada y yo quería aprender a tocar batería y mi mamá me dijo, ok, va, te compré una batería... Mi mamá aprende y luego lo haces, güey. No me dijo... No, mames. O sea, te compré una batería si te metes al coro de la iglesia. Dejé, no, ni madre. Es que esa es típica, ¿no? O sea, te compro el instrumento. Eso es manipulación, güey. Pero es porque tienes que irte para la iglesia, güey. ¿Por qué hacen eso? A mí me regalaron de Navidad un teclado, un cinte Yamaha, bien chido. Y todo estuvo bien vergas hasta que me metió a clases mi mamá. Entonces ya no era nomás acá. Era... Me van a reprobar... Bueno, no reprobaba, pero me regañaba la maestra y ahí es donde le perdí el gusto. O sea, que te iba a hacer sin el piano. ¿Pero por qué te regañaba? ¿Por qué empezabas aquí como a experimentar? No, porque la maestra era de no te aprendiste el pinche... Cuando yo estaba acá oyendo House of the Rising Sun. La primera canción que compuse en mi vida fue... Una canción desde Pechmoke. Va a salir como el de... Yo estuve en los Misfits. A la verba. No canadiense. Qué cabrón. Qué pedo fue ese güey, ¿no? Fue así que les decía algo así, güey. Hasta que ya me metí una banda que se llamaba The Doors. Yo estaba bien emocionado. Me acuerdo del niño... En el Misfits ya fue un gusto. Porque es así, así. Lo ya vi que de Pechmoke me ha ganado como por 20 años. Ok, ok. Pero ahí estaba yo bien emocionado. Cuando me meten a clases, pues ya no... Es leer partituras, que te regañe la maestra porque no te las aprendiste. Ensayar. Que te lo hagan aburrido. Un lugar que te dé nomás la creatividad de... Que no le ponen lo divertido, güey. Como Alex Sinte. Como Alex Sinte. Como Alex Sinte. No le quitan lo aburrido, güey. No le quitan lo aburrido. Todos nosotros aquí hemos tenido nuestra temporada de músico. Sí. No, mami. Estamos bien pendejos, güey. No, no, pero... ¿Qué es lo que decías eso? Este güey tiene show en el Lunario, entonces... Ah, pero qué. No, todos somos pendejos. Hasta que me di cuenta que no sabía hacer estos arpegios, ¿cómo se llama? Yo no puedo hacer los acordes, güey. Ah, yo los acordes bien. Pero cuando me dijeron... No, pues me la pelan los dos. Primera, segunda. Segunda y así como que... ¿Por qué la última? Es la primera, pendejo, ¿no? O sea, a mí me desesperaba como que está el regreso. Sí, está bien mal, güey. Está todo mal. Bueno, está bien. ¿Guitaro o no? Yo me sé la de Los Simpsons y Smell Like Teen Spirits, güey. Ah, güey. ¿Y tú? Ya estoy entrevistándolos a ustedes. Este, no. Yo me acabo de comprar un bajo, güey. ¿Y esto te acaba el bajo? No mames, sí. Está bien, güey. Es que como yo no puedo hacer acordes. Ajá. O sea, hago, no sé, un sol, pero cuando quiero moverlo, batallo. Ya no da. Y con el bajo y la punk y así. Sí, pues es. Es puros dedos. Esa destreza de los dedos si los tengo en el teclado. Aparte, es un instrumento muy rítmico, ¿no? No, y a mí me mamba el sonido del bajo. Y por eso me maman los sintes. Y las viejas de la cámara. Porque los sintes pueden ser bajos que ningún bajo puede replicar. Claro. Sí, yo todo eso ya lo sabía. Sí, claro. Sí. Me pende el bato. Todos los bajistas de bandas, güey. Los sintes aquí así en toda la cadera, güey. No, bueno, y lo que iba a decir era eso. O sea, aprendí la guitarra, no supe hacer una cosa. Y luego fue de piano. Piano se ve que lo tocas a huevos, Sandra, ¿no? O sea, no es que písale bien. Ay, me ves en el piano. Hasta que empezaron los ejercicios y ya es bemol y para acá sostenido. No, el chiste es, pícale el pinche instrumento. Sí. Y luego cuando quieras aprender algo, ya lo buscan. ¿Tú tocabas el piano en los niños del campo, güey? Sí, en la comida de la base. Ahora. Bueno, te digo, sí la aprendí, sí la sabía. Sí, sí, sí. Pero no me encantaba. O sea, llegó un punto en la parte y ahora sí, de lo que pueda ser como gusto, talenta, a la parte estudiada, no mames, ¿no? O sea, yo no puedo leer una tablatura, una tablatura. Pero si sabes acá, aventarte a tus ritmitos, ¿no? Yo creo que eso vale más, güey. Yo creo que eso vale más, güey. Tienes que hacerle y lo practico y ya me sale. Pero me hartó. Y llegué a la batería. Ah, huevo. Y en la batería. Era chingazo. Sí, güey. Llegué a un punto en el que dije, ah, huevo, aquí no hay sol ni do, güey, ¿no? Aquí no hay acorde. Aquí hay corazón y alma, güey. Un pa. Y psh. Y si me pasaba el efecto de repente, pues queremos tener ese sueño. No sé si ustedes creen, seguramente sí. Vamos a tener una banda chingona algún día, ¿no? Sí, sí, sí. Me tomó cuarenta y tantos años. No, no que esté chingona, pero voy a tener mi banda. Ah, voy a tener mi banda. Y tocar con Rila Antonio fue algo que me imaginaba antes de... ¿Sabes cuál es mi mini sueño? Bueno, no. Pero tocar en un barcito así como que hoy están chupando esos güeyes y yo soy equipo. No, no, no. En un bar, güey. Bueno, en una cafetería de estar tocando con mis amigos y ya ni me está escuchando ese güey, pero estoy tocando algo, güey. Yo sí tuve algunas bandas y también toqué así güeseando en el Paso Texas acá tocando covers de que tocan La Planta y la chingada. Sí, todo el mundo empieza a tocar. Qué raro, güey. La planta, güey. Sí, güey, no lo recomiendo. La planta, la célula que explota. Claro. ¿Qué otras eran así típicas? Pero sin tan. ¿Este eran entre tus dedos? ¿Entre mis dedos o los que quieran? ¿En los dedos que quieras? ¿Qué otras te pedían este...? Me vale, me vale, me vale. Sí, vale, me vale, me vale. Ay, güey, había una de... Música ligera, güey. Ah, música ligera. Clásicas, clásicas. Yo la única que toqué en español, me acuerdo, porque lo teníamos que tocar en la prepa, nos dieron chance de hacer una banda para calificarnos a las artísticas, pero teníamos que cantar una canción en español y era la de... Eres venenovil. Porque en el bajo está bien reggae o está bien ska. Ok, ok. Fíjate que yo en un tiempo de esos de aprendizaje estábamos sacando una que estaba bien pendejamente difícil, bueno, el del bajo, que se llamaba Tripping Song o Road Tripping, no me acuerdo cómo se llama, de los Red Hot. Ah, Road Tripping. Que está bien acústica y en la de la fogatita, ¿no? Ajá. Y ya traíamos media rol aprendida, ¿no? Así de que no mames, escuché bien verga y todo. Salimos a las banquillas de la escuela y así, pues era estar platicando. No había celulares, gente, vuelvo a repetir. Ajá, qué bueno, ¿eh? Yo estoy bien contento de que no hay récord de muchas pendejadas que hice joven. Y así de que, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Cuándo andan sacando? No, pues este y tú. Y de repente empezamos a mamonear con esa, ¿no? De que ahí les va, perro. Y todos de, órale, no sabemos tan bien cuáles, ¿no? Y empezó un güey a tocarla de, sí, tal vez. No. Y se llevó a todas las viejas. Y entonces así de, güey, güey, una morra en el coro. Mi pequeña traviesa. Sí, güey. Ni siquiera iba en la rola, pero lo metí por la... Esa es una novela. No, mames, el pinche disco de Los Red Hot empezó a llorar, güey. Así de, tírame, güey. Ya soy una mierda. Ese disco fue... Ese disco fue el primer CD que me compré yo, güey. Californication. Sí, estaba muy largo. Y el video, ¿no? Bueno, ese día. Sí, sí, claro. Pero nosotros horas ahí ensayando y con esto vamos a sorprender. Porque habían de repente guerras de bandas, ¿no? Ya sabes. Y vamos a sorprender con esa mierda. No, mames, ganó este... La de... Te quiero tanto, tanto, tanto. Te quiero. Mira, no te sientas mal. ¿Qué fue lo más coreano en la escuela, güey? Así en 2001, 2002, O sea, apenas en internet encontramos cómo hacer la mochila. Un amigo que sabía soldar le puso los LEDs. Estoy viendo el 2001, 2002. Yo pensando... Todos los trajes. Y llegamos. ¿Sabes qué nos ganó en el concurso? La Chupitos, güey. La Chupitos. ¡Qué vergas, güey! Un güey... Un güey hizo la Chupitos, güey. Mi respeto, güey. ¿Y llegó un personaje y todo el pedo, güey? ¿Y llegó chupada? ¿Llegó chupada o pitadas? No, pero sí pasa eso, güey. O sea, si no... Yo creo que antes del internet, si no eres meme o divertido, güey, está cagadísimo, ya perdiste, güey. Sí, si no haces el meme del momento, pues, sí, sí, sí. No se le decía meme antes, güey, pero sí era de... No, mames, es que esa rola como mueve corazones, ¿no? Claro. Bueno, les valió ver nuestra práctica. Pero bueno, dejemos nuestros traumas musicales a un lado. Pero amigos, tenemos una bonita sección en la pensión que es... ¿Quién chupamos? ¿Quién chupamos? ¿Quién chupamos? ¿Quién chupamos? ¿Quién chupamos? Fantinoticias. Por favor, mándelo, mi querido Borre. A ver, Fantinoticias, es una sección donde hablamos de una noticia de la actualidad. Pero de fantasmas. No, no, no. En esta ocasión... Ahora sí va a ser de fantasmas. Bueno, sí puede ser de fantasmas, sí, sí, sí. Las Fantinoticias hoy sí son de fantasmas. Mi querido Borre, ¿alguna noticia que tengas así reciente? Ah, el gato radioactivo en Japón, güey. Ok. No sé de qué pitos hablas. Un verga gato que se cayó en una... Un vergato. Un vergato. Se cayó en una... Le pasó la Joker, güey. Se cayó en un pinche caldo de químicos súper tóxicos. Pero se salió. Y lo anda buscando. Y está suelto en la ciudad. O sea, esta ya puede llegar a generar alguna enfermedad o más bien puede llegar a mutar. Es lo que les preocupa. Yo creo que una de las... Es Japón, güey. Pues aunque no se hicieron otro año, todo bien, güey. No sé de qué te preocupa. Si te va a enfermar o se va a mutar. Sí, no, les parece que no lo toques, que no te seques, pero está llegando, está dejando todos esos químicos donde chingados saben. ¿Pero lo tienen encerrado? No, hay video donde se cae y se sale y están sus huellitas. Nomás se fue y ya. Se ve en la cámara un pinche gato fósforo. Puse una foto de él así todo mojadillo diciendo no te le acerques a este pinche gato porque es radioactivo, güey. Cuidado con el gato verde limón, güey. Ah, sí. Si lo ven blanco, corran, güey. Es que es un pedo porque allá están los paquenecos que son gatos que hablan, güey. Se llama Leo, no. Oh, pinche gato bordo. ¿Alguna otra noticia recurrente? Vi una bien cabrona, güey. Ah, bueno. Tú, tú. Borre viene preparado, güey. Es que yo hago historias del más acá, güey. Son noticias, güey, pero me mandaron una de un ruco, este, doctor, que el feto de una mamá estaba peligrando. El güey lo sacó, güey, lo peró y lo regresó al útero de la jefa, güey. Es un pinche, sí, güey. Les va creciendo. Sí, güey. Sí, le cambió el cerebro por la mamá. ¿Y qué funcionó? Pues está funcionando, entonces esperemos que no sea ingeniero y se quede en podcastero. Ok, ok. No, que sí sea ingeniero porque el otro quería. Sí, sí, sí. Claro, claro. Muy bien. Fanti, noticias de ese lado, ¿todavía seguimos? Yo dije el gato. Ah, el gato. Falta... Yo... No, güey, qué noticia... Ah, güey, bueno, es que el otro día iba cruzando el Paso Texas hace unos días y de repente llega una alerta, güey, alerta ámbar acá de que, ah, se perdió un niño en la chingada. Ok. Resulta, güey, que lo que pasó fue que un güey, este, el papá del niño secuestra a su hijo de como tres años, dos o tres años y, este, con una espada y con un chingo de cocina y luego fue con la mamá de ese niño y le dijo, es que vamos a ir por mi otra hija, si no me sueltas al niño ahorita lo va a matar, pero si me lo sueltas ahorita voy a ir por la otra hija que tengo con otra mamá y la voy a matar a ella. Entonces fue, pues, ¿qué hago? Me está amenazando con un chingo de coca. Para los que entiendan esa referencia, holy fuck. Al final, el güey lo agarraron en un motel, este, ¿con el hijo? Ajá, y con la espada y con un chingo de coca. ¿Qué tipo de espadera, sabes? No sé, güey, pero era una espada, este, Lo interesante cuando alguien tenía onion instalado en un chingo de coca. Quiero empezar aquí una plazo. Eso pasó en el paso que le haces hace unos días. ¿Eso pasó en el paso? Sí, güey. Estuvo bien cardíaco. No mames. Pero eso pasó en Onion, eso no pasó en Internet Explorer, güey. Bueno, ¿Qué es la dinámica? Es un chismógrafo. ¿Es chismógrafo? ¿Han contestado algún chismógrafo en la escuela? Sí, güey. Somos de escuela pública todos, ¿no? Todos. Jugar la ouija, ¿qué prefieres? Tal cual. No, hasta la ouija nunca pasa nada, güey. ¿Cómo no? Bueno, tal cual es contestar una pregunta así random y cada quien tiene que contestar esa pregunta. O sea, ¿está la contesto yo? Todos, todos, todos. Yo también, chicas, si me invitan, sí. Ok. ¿Quién es el más cachondo? O sea, de ustedes tres. De ustedes tres. Tú eres más cachondo, güey. Sí, sí, sí. Soy una mariposa social con libido, el trastos feo. Pero Lolo es como más rudo, güey. Es el chingado. A Lolo como que le gusta que lo ahorquen, lo electrocuten. Bueno, poquito, pero... Es que dicen que los más calladitos son acá los más, este, hardcore. Los más cabroncitos. Los mudos. Yo no soy nada calladito. Yo expreso mi... Pero si eres hardcore también. Sí, sí. Me fascina. Sí he visto tus fotos y este, qué rico, güey. Entonces, si yo era por ti, serías Silverio del podcast. Así que una raza... Sí. Podrías hacerlo sin problema. No. No, no, no. Me gusta más el... Es el de escupirte a ti mismo. Ajá. ¿Qué onda, banda? Nada, es más como de... del momento y la seducción y... Ah, me gusta cómo me veo y esto está chido y así. ¿Te gusta leer los comentarios? O sea, después de subir la fotita... Es lo que más me gusta, güey. Y me cago de la risa. Me sube el ego. No, no, están graciosísimos, güey. Ok, ok. Hazme tres hijos y luego mato a mi esposo, cabrón. Y cosas así, güey. Sí, mames lo gordo que se me pone el ego leyendo los comentarios. Y luego le manda ahí imágenes. Ya lo maté. Así, güey. No mames, no mames. Era broma. Ok, ok. Se me hace gorda, güey. El más cachondo, Badía. Va. Sí, sin pedos. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Pues, tú sabes que el escorpión dorado, güey, ¿no? O sea, puede ser un dios, un tipo de dios. Sí, claro. Es un tipo de dios. Es un tipo de dios. También está Orochi, que es un tipo de dios. ¿Yori Orochi? Yori Orochi. Pero realmente para ustedes, ya fuera de Cotto, ¿no? Dicen allá los chavos. ¿Quién es Dios? Kylie Minogue. No, Eric Clapton. Pues. O se puede cambiar así como que ustedes creen en Dios, creen en... ¿Cómo se creen Dios? Ideal. Sí, sí, sí. Algo así, algo así. En lo que yo creo es lo siguiente. Fúmense, cabrón, así. Para mí... ¿Quieren eso? Sí, ya voy al baño. Si quieren, se le íbamos a fumar y ya. ¿Quieres escuchar algo loco? Cuando sueñas, el mundo de los sueños, esa es la realidad. Yo he pensado. Es donde la conciencia está verdaderamente libre y por eso... Ah, sí, por dos. A huevo. No hay... ¿Alguna vez? No, nada lo limita como en la tercera dimensión, ¿no? Por eso es tan raro los sueños porque normalmente dirías ah, un camello, qué verga, si no pasa nada. Pero un sueño, o sea, un camello y hay un camello de repente. Ok. Entonces, ahí es donde vive la conciencia. La conciencia está en ese mundo, nomás que tu cerebro es un radio que recibe tu conciencia. Tú estás en 98.3, hace cuatro. Ok. Ahí recibe tu conciencia, pero el estado de naturaleza ya. Pero, ¿por qué está en tu cuerpo? Para aprender todo lo que estás aprendiendo. Porque nunca va a haber alguien como tú, aunque te clonen y todo, estar en esta situación, conocernos. Ese güey está clonadísimo, güey. Un chingo, yo he visto un chingo de clones de fe. Hay una muy buena página que te está contradiciendo, güey. Pero ahí les va lo que los puede asustar. Para mí, cuando te mueres, lo que pasa es de... No mames, le puse gente que sé, dice gente que se parece a Fede Lobo, güey. Sí, esa página es muy buena, güey. Cuando te mueres, sale un chingo de DMT que te hace soñar. Ves que has soñado algo, así como que te tomó dos horas para llegar a un teléfono y resulta que te despierta tu teléfono. Ok. O sea, en una milésima de segundo tu cerebro puede hacer horas. El punto es de que cuando te mueres, vas a regresar a este mundo de conciencia. No hay Dios, no hay nada de eso. Es conciencia, todo es conciencia, estamos interconectados. Pero, ese último sueño, ese es tu cielo, tu infierno, lo que tú quieras. Pero si eres una persona súper católica que se siente culpable de todo lo que hizo, vas a crear tu propio infierno. Ok. Es decir, ahorita que me estoy muriendo, vas a hacerte una pesadilla a ti mismo. Sí, por eso se castigan aquí en tierra. Ajá. Sí, güey. O sea, tú crees que no hay un cielo o un infierno, simplemente es un sueño. No, es una conciencia colectiva que es todo el universo está aprendiendo que es cómo deshacer átomos de helio. Ay, cabrón. Cómo las plantas están conscientes. Así hemos fumado lo que dirías. No, así está de huevo. Es lo que yo pienso. Entonces, Dios no hay, hay dioses en los que te quieras creer y todo, mientras no le hagas daño a los demás. Escoge dioses chingones como Loki, Freya, Anansi, Anaña, Octagón. Sí, yo le rezo a John Constantine, güey. Porque es lo que quiero aprender y todo. Pero esa es mi toma. Tú dijiste que me pusiera profundo. Ok, ok, ok. Así como nos deprimimos Lolo y yo, güey. Constantemente. Un poquito de esa parte y no sé si lo habían visto en el podcast, pero a la gente tal vez sí. Yo alguna vez había tenido ya esa plática de que desde mi niñez hasta la fecha tengo sueños recurrentes en un mismo lugar. ¿Un lugar recurrente? Sí, sí, sí. Yo tenía esa casa recurrente. Sí, güey. Y yo cuando lo escuché dije yo también. Y ya conozco, tiene cueva, así siempre que regreso estoy loco, güey. ¿No? No, sí, güey. Pero son unos pocos que pregunté una vez en Twitter y son loquitos pero sí existe un lugar recurrente. Está rarísimo. Es de que el cerebro, güey, no puede crear rostros en los sueños. Entonces tuviste que ver un... No sé, güey. Sí. No, no me consta. Y yo creo, güey, que sí, acá subconscientemente vemos a un güey así pasar y luego en el sueño acá... Yo no creo eso porque también decían que no podía leer en un sueño y yo he tenido sueños donde leo y escribo y doy una clase. ¿Se han llegado olores en un sueño? Es lo que yo pregunté una vez y casi nadie ha olido en sueños. Sí, yo recuerdo. Sí, yo he olido. Yo he olido, sí. Es rarísimo. Pero ¿cómo es tú? Porque pregunté en Twitter una vez porque soñé, haz de cuenta que soñé que un zorrillo me aventaba a su pinche mierda. Agua huele. Pero cuando me desperté me di cuenta que nunca lo olí. Nomás se fue como la reacción de, ah, un zorrillo y tengo que reaccionar porque nunca lo olí. Entonces en Twitter pregunté, ¿alguien ha olido en los sueños? Es como que me dio un... Y bien poquita gente, güey. Yo sí. Y la mayoría me decía, pues me acuerdo de esto. Y con esa nariz, pero no me acuerdo. Pero no cuenta así de que, ah, olía huevito con chorizo y tu mamá estaba haciendo un huevito con chorizo, ¿no? No cuenta nomás a oler, güey. O sea, yo no me acuerdo de haber olido nada en un sueño. Yo me acuerdo de haber olido este caca, no, si mamá. Sí, mamá, sí. Porque tenía una mascota. Y suene con el metro pantitlán. No hay manera de que no huela. Y soñé que la sacaba a pasear y olí. Huele a suela, güey. Sí, sí, sí. Te lo juro, te lo juro. ¿Pero cómo era tu cosa recurrente, güey? Ah, sí. De hecho, nosotros le llamamos Liberty City porque... Ok. Literal es un mapa que yo ya puedo entender con el paso de los años, ¿no? Sí, huevo. Así de que, güey, yo cuando iba a la primaria soñé que vomitaba en esa parte de los lavaderos. Y luego voy caminando en otro sueño. Ah, no mames, ahí están los lavaderos a donde pasó eso. No mames, ahí está, güey. Sí, mi vómito. Esta puerta lleva... Oye, en la mía hay unas cavernas. Esta es la puerta de las cavernas. La tiraron unas gárgolas esa vez. Sí. Y ahorita están tiradas, ¿no? Pero ya pasaron cinco años, cabrón. Yo soñé con mi abuelo. Nadie los ha arreglado. Porque traía como esta tentación de que quiero tomarme una chela con mi abuelo. Nunca pasó. Entonces, como que traía este deseo de abuelo, quiero algún día o puta madre, me quedé con esas ganas, ¿no? De platicar contigo así, chido. Cheleando. Cheleando. Entonces, una noche soñé con él y desperté y como que escuché el eco como que estaba en un hospital. Y ya, ya, acabó el sueño, güey. Era mi sueño húmedo. Como que desperté y escuché el eco de su voz diciéndome mi nombre. Y yo fue así como que, ah, cabrón. ¿Estás aquí, abuelo? ¿Qué pedo, no? ¿Aparición de crisis se llamas? ¿Sí? Ya, güey, no me mates. No, no, es lo real, es lo real. Sí pasó, güey. Ah, güey, güey. No, no, es lo que pasó justo. O sea, lo que se llama aparición de crisis son las más comunes. Ok. A ver, voy a googlear. Es el tipo de aparición más común. Ok, o sea, una aparición de crisis, digamos, ¿qué es un acercamiento a la realidad o es algún acercamiento a lo que más deseas? Es como una adrenalina paranormal donde alguien proyecta su conciencia y se materializa enfrente de los demás. Pero no quiere decir que es un fantasma que se murió aquí, ¿no? O sea, a su abuelo se le puede aparecer ahí y no quiere decir que se murió ahí. No, 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 sí. Pero es un help me, Obi-Wan, you're my only hope. Mándase este holograma para despedirte, para platicar lo último. Pero como esa energía se puede repetir. Entonces, por eso luego hay gente que se cambia una casa y ve una de estas. Pero ponle que hace 40 años se murió un güey y le mandó a despedirse a la esposa. Ok. 40 años después compran a alguien la casa y ven al güey que llega al espejo. Nunca se murió ahí. No está consciente. Es nomás como uno lo llama. Nomás se envió. Nomás se envió y ya para esta gente es decir, ah, se murió. Es como un gif así que se queda loopeado. Es un gif. Y depende de la presión atmosférica, la temperatura y todo eso. Tal vez lo puedas ver que se materialice, pero es nomás esta proyección. Es lo que estás diciendo que no vía a mi abuelo. No, lo contrario. Es que él mandó a tu abuelo un pinche. Muchas gracias, abuelo. Manda una esfera con holograma con el mensaje. Simón. Mira, güey. Pero no quiere decir que si vuelves a ver el holograma 50 años después que ahí sigue atrapado. Ok. Nomás ya se quedó ese holograma ahí repitiéndose. Stone Cape Theory, ajá. Y lo atraes con ese deseo de decir, güey, cómo quería. Esas son muchas teorías, ajá. O se pueda trabajar de ahí, güey. Y meditar. Sí, estaba en Gnosis, estar en un estado donde estás entre dormido y despierto y mnogogia. Que no haya ayahuasca, ¿no? No, y ayahuasca que obviamente todos los psicodélicos también te abren a esas frecuencias. A mí me da un chingo de pavor ese. Vemos .08% del espectro. Imagínate. Y te estoy hablando de infrarrojo y ultravioleta que los podemos ver con máquinas, ¿no con los ojos? Podemos ver el .08, güey. Imagínate todas las frecuencias que no podemos ver. Más en lo del espectro, güey, si quieres. Que hay ahí un poquito más. Ok, ok, ok. Tal vez ahí se manifiesta la conciencia, no sé. Ya. Pero entonces esta parte del mapa... No tengo idea, pero yo tengo... Es una casa. Y de alguna manera esa no hay como... Ni importancia ni investigación todavía, ¿no? O si hay algo... No he oído teorías ni nada, pero sé que existe y ya eres la varias personas que tienen un carro recurrente. Ajá. Y aquí se quemó una vez un carro. Y pasas por ahí y el carro ya no está, pero está quemado. Tengo que yo lo pregunté porque no conocía a nadie más. A lo mejor hasta puedes olerlo, ¿no? Acá... Huele a carro quemado. Huele a carro quemado. Y tu cocina acá. Sí, y puedo decir, güey, aquí hubo esto, aquí hubo lo otro, y de hecho es una casa, bueno, la que es mi casa ahí, la ubico perfectamente, ya sabes, como de que no mames, aquí una vez tuve una pesadilla bien cabrona. No, te digo que yo igual, ya sé, esta puerta va para allá, hasta abro ya, ah, sí, ahí está la toalla que je tira, ¿sí? Y está bien cabrón. Y está en el mismo lugar, así como que... Sí, igualito. No mames. Como la última vez que estuve. Está muy chido. Pero lo he soñado cinco veces en diez años. Es lo que les decía a la gente, o sea, no pasa así como de esta semana y la otra también. Pero en cuanto llego es de, ah, ya sé dónde estoy. Y de hecho ahora me voy, me voy directo a donde me... Porque aparte hay algo como que, Lolo, ¿te acuerdas? Ya sabes dónde. Entonces de, güey, ahora me faltó una puerta a la vez pasada, me fui para qué hora, voy a ir a la otra y... ¿Cómo estará el otro lado? Está chido, ¿no? Cuando puedes manipular el sueño, güey. Pero no estoy manipulando el lo culero, güey. O sea, en mi sueño estoy consciente que ya conozco ese lugar. Pero no vas a la puerta. Pero no estoy consciente que estoy soñando. Pero no vas a la puerta. Sí, voy a la puerta, hago todo. Es que me ha pasado eso. Pero no estoy consciente que estoy soñando. Tengo que ir a buscar a mi morra y luego acá todo el sueño estoy, ¿y mi morra? ¿Por qué no la puedo ir a buscar, güey? Y estoy ahí clavadote en la playa. ¿Cuál ha sido el sueño donde han tenido algo que siempre han deseado? Por ejemplo, yo sueño mucho con volar y no puedo volar. Yo la única vez que soñé que me acuerdo mucho de volar, podía volar como a 30 centímetros del suelo. Yo también, exactamente. Y una vez tenía carras de Wolverine. Ajá. Pero en cuanto la sacaba, se metían, güey. Ah, chinga. O sea, la sacaba y lo puso. Sí, como que tienes un poder, pero no lo puedes aprovechar. Güey, iba volando. Me acuerdo que iba en la calle así con la cara, parelador que me había ido. Sí, sí, sí. Tienes un poder, pero no pagaste el DLC, güey. No pagaste. Estaba la versión de pruebas. Ya, ya, ya. Ya me voy, güey. ¿Por qué se volan de mí? Yo esta parte de volar también fue así como a nivel suelo de no mames. O sea, esto ya es verdad porque no es un sueño. Vean, ya puedo volar fuera de la manera más pendeja, güey. Mi manera de volar era así, güey. Ah, güey. ¿Cómo, cómo, cómo, güey? Así. Así, 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 así. Le tirando. Lo aventaba y hasta hacía la cara así de que, ah, ay, güey. Porque cada vez que me aventaba dije, poca. Hasta se siente, ¿no? Pero me acuerdo que así la gente me veía de que, ¿qué pedo el güey está volando? Sí, pero ¿cómo le haces? Es que no sé cómo explicártelo porque es como de aquí, de las piernas, pero tienes que hacerle así, ¿no? Ok. Y ahí me veía según de que, vean, ya puedo, pero sí se veía muy pendejo, ¿no? Obviamente. O sea, sí puedo volar, pero me voy a ver bien pendejo volando. Mejor no vuelo, güey. Sí, ya por eso no vuelo, güey. Si puedo volar, pero qué. No, es que tú eres taca bravano, güey. Sí. ¿Puedo volar, pero a qué costo? No, pues se puede volar, pero si volara más harto. Pero nunca se está contaminando con pedos. Ay, güey, vuelo. Así, libremente, nunca. No, yo iba volando así, güey, porque, mami, o sea, iba a esta distancia del concreto, así. O sea, iba así. Como que entiendes cómo funciona ya, ¿no? Es de que ya lo dominé, güey. Ahora, ¿cómo se los explico? ¿Quieren otra chela? Sí. ¿Sí? ¿Quieren otro baño? Yo, de hecho, ya lo estoy bien, pero sí voy al baño. Eh, vayas al baño. Quiero tocar la batería, güey, o algo. Vamos a ver. Como aquí ya está, podemos hacer este... Podemos hacer un ensamble, güey. ¿Qué estás hablando? ¿Qué quieres ser? Es cuando van al baño, güey, Yo quiero tocar las congas. Las congas, ¿ok? Eh, ¿tú qué quieres tocar? El bajo, eh... Ah, pues el bajo. Está bien, el bajo. Sí. Ok, y yo voy a tocar como Carlos Santana, güey, se me antojó. Uf, es que me dicen bajo y conga, güey. Arre, arre, sí, 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 acá algo malo, ¿no? Sí. ¿Están listos, güey? Arre. Tres, dos, uno. Este era mi sueño, güey, neta, güey. ¿Qué se fueron a mi arma de EF, eh? Ah, tocar el instrumento imaginario. Estamos tocando algo muy importante. Cuando lo vean, se me dicen guau. Guau. Sí, es el mejor jam de la vida. ¿Quieres unirte al jam, güey? Tócate algo, güey. Porque sí es cierto, hay un chingo de gente que se parece, güey. Morre, ya terminó la rola, güey. Ah. ¿Qué tocaron? ¿Fue hacer pipi o algo? Sí, fue en Santana. Conga, abajo y requinta mamón, güey. ¿Fueron trenaval? Sí. Oye, si lo hiciste en la rola, ¿no? Y cuando Fede se iba a unir, empezó a hablar de sus clones, güey. ¿Ustedes creen la teoría de que hayan zombies gay? No, no es cierto. Sí, pero te muerden en otro lado, güey. Por eso sí. Te quiero. Sí, güey. Porque a mí, güey, ¿no? Señores y señores, gustan agarrar otra tarjetita del buen chismógrafo. No es de que gusten, Nessie es un poquito de huevo, güey. Pues sí, güey, es de poquito de huevo. ¿Qué te dedicarías si no hicieras podcast? ¿A qué se dedicarían? Yo creo que seguiría trabajando en un call center, la neta, güey. Tú me dices de un call center. ¿Se puede decir de la marca? Te digo que ellos están justitos por una razón, güey. El destino está cabrón, güey. Yo también puedo explicar. ¿Ustedes te harían ir a su ciudad de sueños así, juntos, güey? A Laredo. A Nuevo Laredo. A Nuevo Laredo. A Nuevo Laredo. Call center de qué... Qué bueno, se empuje de la silla, va, para despertarnos al mismo tiempo. ¿Otra vez se para aquí el podcast? ¿Se para los dos? En lo que... Ajá. Sí, no, este... Trabajé para call centers de bancos y para call centers de este... soporte técnico de computadores. En México. Sí, man. Pero hablabas en inglés. Pero eran clientes gringos, sí, man. Es que, güey, es la única que te deja el call center, güey. Trabajaba en México en un call center hablando en inglés y ya chingaste. ¿Te acuerdas de algún cliente así? ¿A poco tú has trabajado en call center, mi Cristian? Sí, en español, por eso lo digo, güey. En español. Siempre leía las carteras de... Pues sí, se voy a hacer lo mismo que yo, güey. Dile algo más vergas, así como que no, eran rusos, güey. Así dile, dile, güey. No, así era bien triste porque de repente... Mames, o sea, ese güey también trabaja en el call center. Hace lo mismo que yo. ¿Por qué trae carro, güey? Y hasta que me... Me explicaron. No mames, ¿por qué come tres veces al día? ¿Por qué conoce el bistec, güey? ¿Por qué se ve bañado ese güey? ¿Por qué no? ¿Por qué no se roba paquetitos de catsup del pinche McDonald's, güey? ¿Por qué huele a gel ego, güey, no? Sí, entonces dije, güey, aquí hay algo malo. Hasta que por fin pregunté así de que, oigan, esos güeyes, qué pedo, ¿no? ¿Cómo se llega ahí? No, es que ahí es... Atención a clientes en inglés. Ay, cabrón. Y tú sí ganan. Por lo menos el triple que tú, cariño. Fue de... Oye, Lolo, ¿te acuerdas de algún cliente así culero que... No me acuerdo de... O sea, digo, hubo algunos que sí eran medio culerones, pero hubo uno en específico que me dio un chingo de risa, güey, porque marcó y era soporte técnico. Entonces marcaban, te conectabas remoto a su compu y les ayudabas con el pedo. Y muchas veces era de que, ah, no, pues se desconectaban y les marcabas y ya terminé, güey. O reinicia la compu, la chingada. Entonces me meto... ¿En vivo o con otra madre? Sí, bueno, una vez con el team viewer, esas madres. Entonces estábamos ahí y me dice, ah, es que no se ven las miniaturas de mis fotos. O sea, nomás aparecía el puro ícono, güey. Ah. Se lo arreglo y me meto en su folder de My Pictures para, pues, para ver qué está pasando. A ver si... No, güey, eran... O sea, en cuanto voy a abrir My Pictures, le digo, ah, mira, ya lo arreglé, vamos a revisarlo. El güey en chinga como que me agarra el control del mouse y lo quiere cerrar. Pero justo se llena la pantalla de pitos, así, güey. No, mami. Chingos de pitos, güey. Ya, gracias, ya. Chingos de pitos, así como por medio segundo, luego cierra la pantalla y la foto de su familia, así, él con su esposa y sus tres hijos en Disney. No, mami. Con el pito de fuera, en el mundo. Eso me va a sentirme mal por él, güey. Sí, güey, pobre, güey. No está viviendo una vida que no... No está viviendo su vida, sí. Ok, pero entonces, güey, es muy complicado decir, vas a revisar tu computadora. Sí, claro, señor. Y el güey sudando, ¿no? A lo mejor era proctólogo, ¿no? No, a lo mejor era... Era vergólogo, sí, perólogo. Lo vais a pensar mal. Mis pacientes me mandan su verga. Yo les digo cómo están... ¿De qué tamaño eran las vergas, güey? O sea, había de todo, güey. O sea, había... O sea, no es como que fuera... Una copia, güey. Hasta Mayim Bus, acá, güey. Un popurrí. Era un popurrí de vergas, o sea... El popurrí de pito se oye mejor. Era un popurrí de muy vergas. Un piturrí. No, o sea, el güey nomás dijo, ah, muchas gracias a hacerlo y descont... O sea, colgó la llamada y... Sacó el pinche eschufe de la... Pero, o sea, digo, uno diría, ok, va, si son muchas fotos de la misma verga, pues a lo mejor son suyas. Ajá. Pero no eran diferentes, güey. O sea, era como una colección de diferentes pites. De hecho, la carpeta se llamaba así. Sí, lo ancho es que... Pites 2001, no pites 2001. Es una mentira, güey. Sí, claro. Pues qué anécdota tan vergas, güey. Sí, güey. Así es McMero, güey, el pedo, güey. Oye, pero no te dio tiempo de decirle algo así como que... Ya, de repente, muchas gracias, güey. No, o sea, el güey nomás se colgó y ya, güey. Y nomás, o sea, les llegaba como que un correo de... Deja una reseña para ver cómo te atendió la gente. Ya, pues son cinco estrellas y... Este güey está de la verga. Lo que más me gustó es como guarda secretos este cabrón. Inmedible, no, me encantó el servicio. No, mames, qué cabrón, güey. ¿A qué te dedicarías si no hicieras podcast? A ver, vergas ajenas, aparentemente. A ver, vergas. ¿Qué dice más bien? ¿A qué te dedicabas? ¿A qué te dedicarías? Siento que sería lo mismo. O sea, que es lo más fácil, güey. O sea, estar ahí en un call center y... Hablando. Hablando. Solucionando y... Ah, claro. A huevo, siempre un micrófono, ¿eh? Sí, güey. Ok. ¿Tú, Badi? Todo lo creativo. O sea, yo me fui de... Actuar. Pero estaría a cargo de iluminar las vergas antes de la foto. O sea, tú nunca te viste así de que, la neta, pues voy a estar ocho horas acá vestido de traje en una oficina y cumplir. No, nunca. Lo más cercano fue cuando estudiaste maestro, ¿no? Yo creo. Sí, y de todas maneras era maestro de arte. Tenía esto cuando se empezó a ajustar todo eso. Pero siempre eran... O sea, estaba de arte y hacía arte. Pero arte... O sea, pintaba, escultor, soy escultor, más que nada. Completo arte, sí. General. Sí, este... Pero yo siempre tenía esa necesidad de crear. Entonces estaría haciendo algo que tenga que estar creando, güey. No importa. Nunca llegues a ese punto de, aunque me muera de hambre. O sea, güey, no me importa. Eso fue. No más que el... O sea, la diferencia es, no me voy a morir de hambre. Tengo estos skills que tengo, entonces, este... Puedo trabajar en este lugar. Puedo hacer... Ah, este... Skills es habilidades, güey. Sí, sí. Para ti que no estuviste en el call center área inglés. Yo pensé que era la de Fortnite, ¿no? O sea, voy a hacer varias ropas así para gente. Un conejo. Sí, güey. O sea, un plátano, güey. Que compras, este... Varias, ¿no? De Naruto y demás. O sea, estuve haciendo mercadotecnia para una empresa de pollos ahí local. Videos para Pepe Madero, que coincidió por un amigo de la prepa. Todo lo que pudiera hacer, pero todo eso... O sea, aparte que estaba chido, mínimo lo de Pepe Madero. Pero el otro, encuentro la parte creativa donde, uh, vamos a hacer esto. ¿Cómo vamos a vender pollos creativamente? Pero todo eso era para seguir haciendo lo que me gusta. Escribir, dibujar, leer, proponer cosas. No, pues qué buena estabilidad económica, ¿no? No, hombre, hasta ahorita, con leyendas, fue la primera vez que hubo ya estabilidad económica. Algo de estabilidad. No, pero afuera mamada, nunca tuviste esta etapa como de, no andan chido las cosas, güey. Pero no quiero hacerlo, el puto traje y contestar teléfono. Sí, 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 totalmente. O sea, tenías que pelear con la vida de ese rollo. Bueno, o sea, cuando estaba de profesor, al principio era bien chido, a los últimos años, lidiar con clientes, güey. Así que esto no es minimitario. Yo ni estudié mercadotecnia ni nada de esto. Lo puedo hacer, güey. Soy artista y tengo un buen cerebro para campañas y todo eso. Pero dices, no quiero estar lidiando con clientes, esto no es lo mío. Yo estoy escribiendo un libro, escribiendo un cómic, tengo como tres cómics ahí que empecé a escribir desde, se hace un chingo. Y siempre es de que, es que yo tengo que estar creando y haciendo videítos cuando puedo, pero pues será el chingo, ya lo pasé, ya tengo dinero para hacer eso. Y comer y pistear y echarme unos cigarros. Ahora, no sé si el artista tiene como, no es un auto ego, pero de alguna manera decir, esto está chingón, ¿no? O sea, de alguna manera yo lo hice, me quedo verga. ¿Cuántas veces te dijeron, esta pa' la basura, güey? Un chingo, güey. Y que realmente te pedían lo contrario, ¿no? Así como, yo nada más quería el Pikachu diciendo pizzas, cabrón. Sí, ahí aprendí mucho porque lo que tienes que hacer es... Pizzas Pikachu. Es que te das cuenta, por ejemplo, no sé si vieron este estudio de que un chingo de porcentaje de gente no puede imaginar cosas. O sea, no tiene imágenes visuales en su cabeza, güey. Es pendeja, pues. En parte, ¿no? Es poco pendeja. Si imagínate un elefante, se imagina la palabra elefante. Ajá, la palabra elefante, güey. Porque yo creo que tú te mamabas, ¿no? De que, güey, quieren pizza con Pikachu, ok. Fú, el diseño y güey. Pero, por ejemplo, lo que pasa es que ahí me di cuenta, porque yo lo veía, pero no sé por qué ahorita viendo esto, es que sí, o sea, tú vas con un cliente y le dices, y esto, imagínate, bla, bla, bla. No pueden, físicamente no pueden. O lo piensan muy de, no, hasta muy pinche. Sí, o son muy old school, viejitos y... Niña, niña, niña. Que todo el comercial diga, tacos, 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 el venito y la... Los más sabrosos. Ay, quiero que salga Rigoberto porque ese chef es bien vergas y tú ya no puedes hacer nada. Está Rigoberto ahí con, venga. Sí, pero hacer comerciales bien chingones, güey, unos que para el Super Bowl local. Te iba a preguntar, ¿cuál crees que haya sido tu comercial o tu arte más chingón? No me juzguen, pero el video de Sin Ti, Sin Migo, de Pepe Madero. Ah, cabrón. El de los espejos, ese fue todo mi concepto. Digo que este güey es como el de los Miss Face. Mira, de lo que yo vine enterando. Yo hice ese video. Ah, ¿tú lo hiciste ese video? Sí. Oh, güey. Que se quede a Pepe Madero. Así, y Chris Martel le da una bofetada a Badía. Sí. Fue mi concepto y yo armé los espejos. O sea, cuando decimos yo hice el concepto es desde lo inicial, ¿no? Llega una persona, baila una idea. Tengo un amigo que me dice, tengo esta idea y Pepe más o menos tiene esta idea. Queremos hablar de como reflejos y bla, bla. Y ahí todavía tengo todos los dibujos. Y al final, entre producción y todo, fue de vamos con espejos y empecé a hacer, vamos estos cubos y esto. Y la casa está muy chingona. O sea, el papel tapiz de la casa ya estaba. ¿Ese se grabó tan, no? ¿En México? Ajá, aquí en México. ¿Y no te rebotan con el? ¿Y cuánto vale eso? No, y al contrario. O sea, a mí ya me habían contratado para que lo tienen de mamón, ¿no? De ese video fue el primero que hice con Pepe y de ahí le hice todos sus videos de ese álbum, güey. Qué chingón. Pepe Madero, si gustas aquí también tienes tu mesa. Sí, Pepe y no al labio, güey. Y también Belinda. Y me trató súper bien, güey. No me conocía y me acuerdo cuando me dijo, porque nomás pide un whisky, güey. Y ya cuando terminamos me dice, ¿gustas? Y es donde dije, ah, ya le cae bien. O sea, ya no me conocía, ya vio el trabajo y bien chido. Qué chingón. Y ya de ahí hemos sido compras. Pues me invitó a todos sus videos porque trabajamos juntos y me vio otra vez. Qué cabrón. Pásale mi número, no seas gacho. Quiero preguntarle algo. Pregúntale si va a huele panda, sí o no. Pregúntale si va huele panda. Qué chingón, güey. ¿Cuál era la pregunta, perdón, del chismógrafo? Mi estimado Borre. Yo creo que a vender ceviche en Tetra Pak, güey. No, es como que... No, no es cierto. Pues yo era locutor de radio, güey. Yo creo que seguiría ahí. O sea, esto no es pedo, güey. La escena final de la película Old School, ¿no sale Will Ferrell, güey? Ok. Ese era mi sueño, güey. Así, ¿no? Acá, ese güey abriendo una chela, güey, y poniendo rolas y cotorreando ahí en el micrófono, güey. Ok. Como mi sueño, güey. Es un buen sueño. Acá, poner rolas, güey, pistear. Y nomás decir ahí, ah, esa pinche rola la escribió este güey así, ¿no? Y ya. Adiós, güey. Dar un poquito del contexto de las rolas. Oye, ahí les va. No, el video de esta rola la dirigió un güey de Juárez que puso unos espejos y la chica. Ah, sí, güey. Sí, sí. O sea, me gustó un chingo escuchar música, güey. Yo creo que sería... El pez que ahorita es así como que, bueno, y esta rola está muy chica, se lo recomiendo, gente. Y recuerden, el Partido Verde tiene propuestas. O sea, sí está. Oye, ¿y cómo funciona, por ejemplo, eso en el norte? Porque puedes decir, güey, se me ocurrió y hablar y así. Pero te digo, la gente solamente... Yo pensaría, ¿no? Solamente escucha música banda y ya. O sea... No, güey, de todo. Es que, mira, hay norte y hay frontera. Ajá. Nosotros somos frontera, güey. Ya. Estamos bien, este... Permeabilizados. Agringados. Ajá. Tenemos más en común Juárez con Mexicali. Y con Tijuana. O Tijuana, güey. Que con Chihuahua, que está tres horas. Claro. Porque vivir ahí... Prendes la radio y tienes dos estaciones de música en inglés. Tres en español. Y se escucha mamón, güey. Pero la neta, güey. No es que se escucha mamón. Pues el contexto... Discúlpenme por nacer en Ciudad Juárez, güey. O sea, Chile, güey. Pero es que sí, güey. O sea, hay un chingo de subculturas, güey. O sea, cuando... O sea, lo que estamos contorreando ahorita, ¿no? De que cuando los hipsters están acá pegando, güey. Ya está acabando la moda, ¿no, güey? O sea... Claro. O cruces allá, güey. Todavía hay güeyes con los picos parados, güey. Primos urbanos. Primos urbanos, güey. Sí, güey, así de... Pero la Ciudad de México, a pesar de que son 20 millones, está súper, este... Como lo mismo, ¿no? Sí, sí. Claro, claro. Tú te vas al paso y... Sí, güey. Aquí, o sea, hay 20 millones y 19 se parecen a Ferrelovo, güey. Y 18... Un millón, sí, güey. Los demás corn. Sí, vas al paso. Hay italianos, africanoamericanos, venezolanos. Hay de todo, güey. Entonces, el concepto de radio sí funciona y diferente. Y convivir con eso, pues, te abre la mente, obviamente, porque tú puedes... Igual que yo con las trocas, pues, decía, pinches trocas. Pinchicheros, pero lo pisteas con un chevisto. Mira, toda madre, güey. La neta, yo aprendí esto gracias a la frontera. El 90% de la gente que vas a conocer es bien chida. Es cool. Nomás darle la oportunidad, güey. No importa si es trans. Allá tienen su casa, güey. Muchas gracias, güey. Vamos a caerle. El color de su piel. Sí, sí, claro, güey. La gente quiere pasársela chido y estar bien. Ábrete la oportunidad de hacer eso. Y lo que pasa es que cuando tienes acceso en las fronteras a muchas más culturas... Hay un chico... ¿Quién eras paro ahí, güey? Porfa. Pero sí hay un... ¡Qué barrio, güey! ¡Qué barrio, güey! ¡Ah, Dios mío! Tenemos un locutor de radio, un artista para siempre hasta la muerte, y alguien que dice, yo siempre regreso al call center, ¿no? Simón. Y ceviches. Y te toca. Ceviches. Lo dijiste de bromas, pero... No, 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 otra vez. Sí, sí me enseñan. ¿Otra ronda? ¿Otra ronda? Los legendarios son los que lo van a sacar. ¿Creen que se llegue al final de las tarjetas? Claro. Era la pregunta, pero a ver. Los legendarios tienen que sacar, ¿no? ¡Oh, la verdad! O sea, momento paranormal, pero que realmente sí te dio miedo, sí te dio culo, que sí dijiste, ¡A la madre! Ya valió verga, ya valió verga. Se metió el diablo, se metió el diablo, se metió el diablo. Sí, que digas, ahí no hay mamás, la Biblia y todo se olvida. Esto fue real. La de la psicóloga, güey, esa es la tuya, güey. Esa es la mía. Pero esa es una de las mías, la de los perros ladrándole a mi parálisis. ¡Tora! Tú primero, güey. Eso sonó al bur, güey. Bueno, mira, yo sí tengo una que hicimos juntos, güey, y hacemos una sección que se llama Cosa Fantasmas, en donde vamos a investigar supuestas casas embrujadas, o como una sección urbana, ¿no? Acá, pero pues más paranormal el rollo, güey. Pero con mentalidad científica, güey. Sí, güey. Vamos a observar. Hemos hecho varios y el 99.1 no pasó nada, güey. No pasa nada, güey. Pero en esta casa, güey, que está ahí por la Giloteponca, allá en Ciudad Juárez, güey, esa casa hubo un accidente bien culero, güey, ¿no? Unos güeyes que estaban limpiando un tanque de gasolina en un cuarto de servicio donde había un boiler. Están limpiando para llenarlo de... De manera real, güey, ¿no? De mota. Ok, ok, ok. Porque cultura fronteriza, yo creo que sí. Qué pendejos. Sí, güey, los güeyes lo están limpiando. Y es normal. Y cuando lo están limpiando, se prende el piloto automático y está ya esa madre, güey, ¿no? Por los gases, güey. Entonces uno sale corriendo al baño para echarse agua, güey. No alcanzó, se murió. Otro güey salió al patio de enfrente de la cochera, güey, y puso la mano así en la puerta que todavía están sus güeyes digitales. Eso está en el periodo y todo esto es real, güey. Sí, se ve su mano en el barniz, güey, así. Y el otro se murió ahí mismo, ¿no? Y el otro... No, el otro se murió al patio, güey. En el patio. Salió al patio y ahí se quemó, güey, ¿no? Se quemaron los tres, güey. Que el patio era... Nomás cruza la puerta. Pues obviamente las casas allá en Juárez cuando pasa algo así, güey, bajan un chingo de precio, güey. Sí, las venden más barras. O sea, las venden súper barras, las rematan, güey. ¿Su tip de bienes raíces con ayuntos legendarios? No hay un sitio así de que... Bueno, a mí no, porque yo voy a pagar extras y me dicen... No, güey, que no digas eso en público. Ya llevo meses diciéndote que no digas eso en público. Me siento mal no pagar por un fantasma, güey. No, güey, no hay pedo, güey. Que se lo ganen. Pero sí, güey, entonces estábamos ahí en esa casa y empezamos a explorar con los instrumentos que, pues, llevamos, ¿no? Que casi siempre son... Electromagnéticos. Pero, por ejemplo, lo que hacemos es... ¿Sí lo has visto el de las lucecitas, güey? Sí, sí, sí. Los de Phasma Hobby, güey. Pero todo el mundo, aparte... Sí, sí, literal, así... Si lo mueves así, pita, güey. Ok. Pero lo que hacemos... Si lo acercas a la luz, pita, güey. Pero si lo dejas estático, esa madre no tiene por qué pitar, güey. Más que nada, sí, no. Porque lo primero que hacemos es un sweep. O sea, pasas por toda la casa porque si empieza a pitar así, a ver, hay un módem, está el cable de la luz, todo eso lo va a activar. Sí, módem, cable, fantasma. Hacemos el sweep y ahí en esa casa fue el sweep. De hecho, está todo apagado. No tenía por qué prenderse, güey. Ok. Total, güey, por lo general, casi siempre nos vamos así, por ejemplo, Badía al cuarto de los papás, el Lolo, el de los niños, yo al baño. Ajá, solo. Tenemos como... Tienes que estar 15 minutos solo ahí. Entonces, Lolo se metió al cuarto, güey, donde supuestamente a un güey en un after le jalaron las patas, güey. Lo tiraron de la cama. Supuestamente, ese güey lo jalaron. Bueno, sí, sí, lo jalaron, güey. Lo jalaron y así de crudo dijo fuck this shit y se fue. O sea, pedo, así dijo, ya mejor me voy, güey, a la chingada, ¿no? Entonces, Lolo jugando le dice al fantasma así como que, güey, que le jalaste, que tumbaste a un güey de la cama, te pasaste de verga. Y en eso, güey, esa madre, pita, güey. Sí, ¿cómo se está? Lolo se le dio un fantasma, güey. No habían pensado en eso, ¿no? No mames. Y le lo sigue. Toma eso, Franco Escamilla. No mames, güey. Tengo un show de stand-up, espérate. Y ahí te va, güey. No, pero sí, güey, o sea, ese spike que hubo no tenía sentido de por qué. Spike explicó, Cristian. Sí, güey. Entonces, ya, güey, se acabó ese pedo, güey. Salimos allá a la sala donde estábamos todos. Cuando quieras. Y de repente, yo traía uno de esos aparatos clavado acá en la bolsa. Yo estaba poniendo la cámara, porque dejamos cámaras estáticas y todo. O sea, yo estaba tratando de quitar una cámara o algo y vi en lo oscuro, porque grabamos en lo oscuro como un infrarrojo. Las luces de él, porque este güey se había guardado. Pensamos que era un chota, güey. O sea, dijimos, no mames, va a pasar una patrulla y en eso volteo y esa madre acá pitando, güey, y la ponemos en la mesa y empieza a pitar un chingo y pues ya sabes. Está grabado así en la mesa. Si hay alguien aquí, díganos si hay algo, la chingada. Fue cuando se empezó a mover la lámpara. Una lámpara que estaba colgando, güey, se empezó a mover así, güey. O sea, eso sí. Está todo grabado así. Se empezó a tambalearse, güey. Y Lolo la paraba y se seguía moviendo, güey. Y otra vez, güey, agarraba vuelito, güey. Y eso fue lo... Y esa madre marcaba un chingo. Es que, tío, es bien fácil de manipular, pero nosotros no lo hacemos para manipular. Al contrario, es de... Me da mucho gusto poder platicarte esto de que no manipulamos nada y esto no lo podemos explicar. Y no te estoy diciendo que es un fantasma. Hemos estado en escuelas... No podemos explicar por qué hubo ese movimiento electromagnético y por qué se movió la lámpara y esas cosas. Güey, hemos estado en escuelas con pinches panteones hacia abajo, real, güey. O sea, los niños jugaban a la tierra y sacaban cráneos, güey. Era un panteón municipal. Era un panteón municipal y ahí crearon una escuela, güey. Hemos estado en narcofosas, güey. Y no ha pasado nada. No ha pasado nada más que en esa pinche casa, güey. Pero tú te sentiste así como que no mames. Hay algo en el ambiente que sí está bien raro. No, güey. Era como algo increíble. Era algo así como que... Verga, güey. Ajá. Como ver un meteorito, güey. Está pasando lo que todo el mundo Como ver un meteorito de oh, shit, es natural, pero ¿cuántas personas han visto esto? Es lo que yo digo del... Carlos Trejo. Carlos Trejo ha visto muchos. ¿Qué le digo para natural, güey? Y creo que ya traes su desmadre. Eso yo lo desmentí en 1993, güey. Ah, ya son los de la tarde, va, güey. Son los de la tarde y los de la mañana. ¿Qué es que de repente así volteas para allá y se están besando ellos? Yo estoy aquí con mi cartulina de todo orgulloso toda la noche y ellos cogieron anoche y pistearon y yo... Esto todo mal, de que yo no cogí. Yo estaba haciendo una pinche cartulina. Valdía, tu momento paranormal, así que no mames. Bueno, aparte de esos que contaron, el de la casa lo he contado un chingo de veces, este es el que menos he contado. O sea, este de la casa estaban los tres juntos. Sí, estamos los tres juntos. Y eso está grabado, güey. Ok, ok. O sea, por ahí anda. ¿Estaba en YouTube, güey? ¿En YouTube? Sí. Estaba en la sierra de Chubaua con la familia de mi amigo, amigo Toast Darks. De hecho, fuimos al bosque a hacer cosas de Wicca y todo. Y obviamente nos quedamos en el lático. Fino normal, güey. Si el lático estaba... Wicca son brujas. Ah, ok. El lático está así largo y había nomás una cama y tenemos un quinquesito y mi amigo traía el de Telda. 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 El Cedes que quería decir del de Time Moon. El de Tesla. Ocarina of Time. Ocarina of Time en el Game Boy, güey. Está loco. ¿Sí? No, no era Ocarina of Time. No, no, porque no hay versión de Ocarina de Game Boy. No sé, no. No, fue en los últimos 90s, güey. No, no, no. Apenas había pilas cuando se muera el niño, güey. Link to the Past. Era Link to the Past. Otra vez puede ser el Awakening. No, era Link to the Past Game Boy. Pueden ser muchas cosas, pero no eran. El punto es que era un Zelda y tenía su Game Boy ese que tenía la lupa con las lucecitas. Ok. Y porque no se veía, güey, antes. Pero, ajá. Entonces estamos en una cama aquí y toda la familia abajo y era un poco más largo que esto porque era una cabaña larga. Pero, pues, se hace cuenta que de esta luz de a tres metros de aquí ya no se veía nada. Era totalmente oscuro. Nomás tenemos la luz de aquí y un quinquecito. El punto es que estamos jugando y se empezó a oír alguien caminar de la oscuridad así, pero clarito, así con tacones. A mí eso es lo que más me da culo, güey. Entonces se empieza a caminar, güey. Y ni siquiera está buscando una paranormal. Estás jugando pinche Zelda, güey. Pero viene y así como que los dos así de que estás escuchando así. Una puta cemento. Y peor error que puedes hacer. ¿Quién pidió las, güey? Es que dijiste que traía tacones. ¿Quién pidió las cariñosas? Pero más como de bota. Ah, no. Y el chicharito va con dos trans acá. Una feminista. Porque sí reconozco así con el más del gallo. Sí, ¿no? Yo los uso. No, total que nos tapamos del miedo que es un error, güey, porque lo dices güey, si me destapo ya hay algo. Sí. No te tapes, güey. No te tapes, güey. Pero tú dices que son... O sea, el suavitel repele a los fantasmas, ¿no? Sí, pero yo no sé si esas sábanas tenían suavitel, güey. Ok. ¿Pero qué dices así? ¿Suavitel? O sea, neta... No, no, no. ¿Te tapes con suavitel? O sea, pero el tema del suavitel es porque está comprobado que... Siempre te tapas con los ángeles. Y suavitel de corta de Cristian, así de que... Es una hipótesis. No le digas eso, güey. No le digas eso, porque Cristian sí aplica la de... Ah, güey, ahora voy a tener suavitel en mi cuarto. Es una hipótesis mía, güey. Es una hipótesis como... Seis en talito de esa mierda. Como investigador paranormal de que te tapas con la sábana... ¿Eso es suavitel del amarillo o del azul, güey? Del de bebé. De la banda al escala, güey. El ensueño no cuenta. Tiene que ser suavitel, güey. Sí, güey. Ok, ok, no. El ensueño no cuenta. Total, qué clarito. Da un hito, güey. Estamos tapados, güey. La única luz es la del Game Boy. Y escuchamos cómo llega al pie de la cama lo que está caminando y luego empieza a caminar a mi lado. Estamos de cara a cara así. ¿Se van a hacer 500 pesos? Empieza a caminar hacia atrás de mí. Préstamelo. ¿De la cara estaban, güey? ¿O sea así? Con el Game Boy aquí entre las dos caras. Era algo que veíamos. No mames. Y es la única. ¿Tienes pelos, güey? Estos son momentos para la regadera y la mañana, güey. Aquí era pinche miedo. Porque más que nada era de... Fue la primera vez y la única hasta ahorita que nos dio tanto miedo que nos empezamos a cagar de la risa, güey. Es donde me di cuenta. Oh, cabrón. Cuando caminó hacia atrás de mí y decirlo... Es una risa incontrolable de Joker, güey. De tanto miedo. Y luego caminó hacia el otro lado donde estaba él, güey. Y luego está así ¿Qué hace uno para ahí? Y ninguno tuvo los huevos de voy a destapar. Pero ahí te va donde se hace chingoncísimo toda esta historia, güey. Se rinde muy bien. Se abre la puerta del ático, güey. Y sube el papá de mi amigo, güey. Y nos dice Dejen de andar caminando. Ya nos queremos dormir, güey. No, man. Ok. Traje un desmadre. De desmadre. De mujer, ya. ¿Qué les dije? Entonces, no. Fuimos nomás nosotros. Que le regrese los tacones a mi esposa, por favor. Pero para mí esa es una de las... Si no, sería todo un programa de las que... Pero esa se me hace... O sea, dijiste No fui yo, no fue el amigo, no. Si había alguien porque... Alguien estuvo caminando aquí arriba, güey. Y en la mañana, o sea, era un ático, nadie podía entrar y... ¿Dónde es que fue eso? O sea, una... En Camargo, güey. En Camargo, Chihuahua. Una cabaña en la sierra de Chihuahua en Camargo. O sea, dices ¿Puedo regresar ahí? ¿Te acuerdas dónde es? No, yo no sé dónde está. Pero si llego a la cabaña sí me acuerdo el ático. Ok, ok. Ahí está la experiencia más sexual que ha tenido. Ah, no, no sé. Más sexual. Sí, sí, pues el libidinoso. Más libidinosa. No, no, yo me sentí mal así, yo nomás me bajé los pantalones así, güey. Imagínate el pantalón, güey. Marco se va a cuidar. Sí, si va a pasar algo que sea conmigo, güey. Mira, Marco, agáchate. A ver, a ver. Puede ser el último momento, güey. Vamos, güey. Tienes de dos. O te haces el dormido o volteate, hacemos un tren. Claro, güey, güey, güey. Imagínate que... A que no puede recoger esta bolsa de jabón hace. Imagínate que los fantasmas hacen podcast, güey, así. ¿Cuál fue tu momento más cabrón? Una vez un güey se rió de mí, güey. Yo venía bien preparado. Y se encueró, güey. Y se cogía a su compa. Estaba jugando bocarina off time del viejo, güey. Y los tres hicimos un trenecito ahí. Estaba el morro con su ocarina y yo dije, te van a valer, güey. Se empezaron a cagar de risa. Regla número uno, el duendecito no se llama Zelda, se llama Link. Así es. Sí, es cierto, sí, es cierto. Monique. Monlink. Me hicimos a Lolo algún momento así muy paranormal y digas, ahora sí me cagué. Hubo uno... Los audios, güey. Que has revisado. Sí, de repente cuando grabamos cosas así, o sea, pues, María es muy... Ah, güey, esto es un fantasma. No, espérate, eso no fue un fantasma, se metió... Es un demonio. Sí, pero le pregunto sabiendo, ¿no? Así que, a que hay algo, a que hay algo, revísalo. Y lo ve a Lolo. Ah, no, güey. Es el stamp. A Lolo le puedes decir, güey, mira, ahí va una verga voladora, güey. Y lo, no, no es cierto, güey. Ok, güey. No es cierto, era una panocha voladora. O sea, así es Lolo, güey. No, pero Lolo justo, porque Lolo es mi filtro, güey. O sea, y como sabe de audio, yo le mando así que... Y escucha así un... Sí, o sea... Escucha. Y lo escucho y me dice, ya sé, güey, era el strap de la cámara que va pegando. Sí, lo estaban cargando así y va pegando y se explica eso. Pero una vez que fuimos a una casa donde habían... No, 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 sí. No, era una casa por todo... Eran varias casas que era puro... Cometimos ese delito. Ah, ok, ok. Y de hecho salió en el periódico que de ahí sacaron seis cuerpos. No mami. Cuando todavía en México ese era escandaloso, güey. Ok. Sí, cuando no era un martesco. En México como país. Aquellos años. Fuimos a grabar varias cosas ahí y ya viendo el... O sea, ya viendo lo que se grabó tiempo después, me dijeron que se escuchan estos oídos raros y había unos que eran pues ruidos normales, pero ese fue de... Como que año eran. Hubo un específico era de, güey, no... O sea, no hay manera de que no sea alguien o algo hablándole así al micrófono de la cámara, güey. Da cuenta aquí, ajá. Y la cámara... Sí, literal. Donde estamos sentados y ahí en la puerta ahí puse la cámara porque nos dábamos las turnos. Y ahí está el micrófono. Literal se escuchaba así de que... Con una pared gigante atrás, güey. O sea, no hay... O sea, me voy yo y estoy viendo la cámara en frente, güey. Sí, 2019, 2020. Era ASMR. Sí, era un youtuber que se mueve haciendo ASMR. Mira, cuando llegamos ahí, güey, estuvo bien raro porque nos encontramos un hueso de un chamorro en la pared. Luego nos encontramos botes de lejía. Sale el humo ese, güey. Nos encontramos... Ajá, salió un humo, güey. La luz ultravioleta que me estaba alumbrando. No, esta infrarroja. Pues es un círculo, lo que ve. Se hizo así. Sí, sí. Se cogió. Cuando se escuchó el audio, se le hacía la luz. Cosas que no podemos explicar. Es que lo que decimos es... No estoy diciendo que es un fantasma. Estamos diciendo que no podemos explicar esas voces. No podemos explicar eso de la luz. Claro. Y aparte, ¿qué me va a hacer, güey? O sea, nomás me va a asustar porque lo escuché en mis audífonos. Había tarjetas, güey. Sí, o sea... Había tarjetas así de presentación de equipos de seguridad con el logo del Punisher, güey. Con eso te digo todo de qué tipo de casa era, güey. Sí. Nomás con un número y sin nada. Sí, servicio de transporte, seguridad. Y el Punisher y un número de teléfono. Oye, no... Jalicos antibalas, AK-47, güey, tumbaburros. Y ya, güey, todo lo que anunciaba ese vato, güey. Nunca han traído como... Es que ese es mi miedo de que... Oye, te invito a una exploración urbana en la chingada. Nunca han traído algo así como que... Bueno, hay que uno... Este voy a dar un amarre, güey, de ahí. Pero... Sí, Gaby hizo que lo tirara. Es que también... Pero tenemos un palacate amarrado a un calzón con exploración. Ajá, con exploración. Pero déjame aclaro esto de una vez porque se sigue esparciendo en México. Exploración urbana no tiene nada que ver con lo paranormal. Sí, porque ya da más con la exploración urbana. En México lo están intercambiando. Exploración urbana es ir a un lugar a documentar como arquitectura. Ajá, sí. Ok. Y es eso. Una casa abandonada pero lo documentas. Pero no es en la búsqueda de fantasmas. No, no, no. La exploración urbana nace en Estados Unidos como vamos a documentar este hotel abandonado. Es histórico. Es un tipo de arqueología moderna, güey. Y la gente no pasó nada. Pero de repente en algunas exploraciones urbanas que son de las más convincentes llegan a pasar cosas extrañas porque la gente no está buscando fantasmas. Y cuando llegan a México los que hacen los videos de terror de México y todo eso empezaron a decir en esta exploración urbana vimos un fantasma y se empezó a convertir en el lingo exploración urbana. Pero es totalmente o sea, exploración urbana puede ser irte al parque de aquel lado a documentar el parque. Esa arqueología. Sí, claro, claro. Es difícil de que... Nomás quería aclarar eso. Pero no te enojes, güey. Pero... O sea... Pero luego... No te perres, güey. Tienen inquietudes si nos llevamos algo. Sí, el amarre. Sí, sí, sí. O sea, ¿qué encontraste? Como... O sea, era un... Literal, estaba como... Enterrado. Enterrado. Y era... Era un bote, güey. De esos de como de proteína o de Gatorade. Y había un calzón con un paliacate amarrado y el calzón tenía mentosión y tenía unas cosillas ahí que lo lo reconozó como un amarrote, güey. Como que se llama caca, güey. Te lo recomiendo, güey. Y no traía las ediciones así. Son las que traigo ahorita, güey. Son mis panties de entrevista, güey. Y no traía casi así como yo Liliana amarro a Pedro. Pero... ¿Sí? Se traía como un inscrito, ¿no? Pero no... Sí, tenía unos dos nombres. Pero claro es que tenía esa casa. Y Badiá se lo llevó a su casa. Y Gaby no me dejó meterlo a la casa y eventualmente pues lo tiró. Pues no, es que antihigiénico, güey. Pues sí. Pero... No, pero no te pasó algo así como que ahí se apareció. Es que no te pasa nada, güey. O sea, mira. Vamos a analizar lo que es un amarre. Es este... Hacer que tu conciencia se haga realidad. Estás proyectando a partir de... Estás manifestando. Simbología. Sí. Ajá. Y la sexualidad. Y mi calzón, que aparte es parte de mí. La magia es este... Por imitación. A ver, explica la magia. Voy a hacer pipí. Ahí vengo. A ver, ese me interesa. Sí. Hay dos tipos de magia básicamente. El punto es que... Y por contagio, que se llama, ¿no? Si algo tuvo contacto o el contacto con algo se mantiene, que ahora la física cuántica le llama esa no localidad. Ok. Sí, hay dos moléculas que pueden estar... Dos partículas que pueden estar conectadas. El punto es que desde aquí nace cualquier aspecto de magia y son estos. Esta es la forma de cómo yo proyecto... Ok, agarro mis calzones con menstruación, algo bien fuerte en mí y lo amarro a una prenda de él y pongo mis nombres y lo pongo en un frasco para que eso no suena. ¿Eso a qué chingos me va a hacer? Tú dices es mental totalmente. Es totalmente mental. Y luego, en ese caso, vámonos al... Quieras hacer un amarre. Estás yéndote en contra de la voluntad de otra persona. Entonces, es bien cabrón. Si funciona o no funciona, no es pedo. Yo tenerlo es... No me va a hacer... Es un significado que le puso una persona para traer a otra persona que ni me ubica. Que ni sabe del universo. ¿Y tú para qué te lo querías llevar? Por souvenir, güey. Si te encuentras un cráneo de toro, güey. Ajá. Así que quiero mi cartucho de Super Mario Bros. 3 y aquí mi menstruación con una tanga. ¿Ya viste aquí? Imagínate esto, pero en brujería, güey. Sí, sí, claro, claro, claro. Miren, estos son los calzones menstruados que encontré en el 2022. Yo me llevaría los calzones y la espada de Transilvania. Yo. ¿No? O sea, imagínate te decir, yo me voy a llevar una espada de Transilvania. No, a él se lo regalaron. Eso lo tiene Carlos Trejo, güey. No quiere decir nombres, pero... Sí, siempre, güey. Siempre, güey. Pero te voy a decir algo de Ciudad Juárez que muchos no entienden. En ese tiempo, 2010, estuvo culero. Estaba culero en Monterrey, en Matamoros, en todos lados, pero les digo que Ciudad Juárez era el pinche pináculo. Pero algo que me quitó el miedo, ah, porque también los que llegaron a cagar el palo fueron los federales, güey. Cuando entran los federales es cuando se... Los... A partir de ese momento que mi vida corre peligro. Se me entra abajo, guardia nacional. Pero a final de cuentas, algo que a mí me ayuda ahorita que sean de los periódicos, me acuerdo el día en que dije, voy a dejar de ver el periódico, voy a dejar de ver el periódico en internet y neta, eso me cambió la mentalidad. Y en todo eso lo sobrevivimos y nunca me pasó nada a mí. O sea, hubo gente que sí, pero sí me acuerdo el estar leyendo todos los días la portada del periódico cuando iba a lo Oxxo o el pinche en las noticias porque me encantaba en las mañanas leer noticias y leía y era... Obviamente noticias ponen todo lo malo, güey. All day. Cuando las dejé leer en dos semanas así de... Seguía siendo mi vida y ya no tenía como esa cosita. Que hoy pasa en Twitter también, ¿no? O sea... Sabes si puta noticia, noticia, mataron, encuentran y así... Güey, te paran y dices no mames, vivo en el infierno, cabrón. Y en fantasmas, cuando es un fantasma, obviamente te da miedo, güey, pero mi mentalidad es yo quiero ser el primer güey con el Wikipedia que diga lo mató un fantasma. Ah, cabrón. Pues sí, ¿no? Mínimo. Leo, pero es de... Y si me mata un fantasma, no mames. Yo me rifo porque este güey dice que... Me dice... Digo, güey, es que qué tal si un güey me ataca a eso y... Vas a sentir frío. Ok. Y es la explicación más lógica que me han dado, güey. Digo, es cierto, güey. O sea, pues es un espíritu y vas a sentir frío. Te vas a sacar un pedote, tal vez te cagues, pero... Es experiencia, güey. No existe el video de un güey. Aquí estoy, aquí estoy en la vega. Sí, o sea, si es de... Te gana primero el... Ay, güey. Pero lo controles. Vámonos a grabar. Tigo, peor de los casos, soy el primer güey en Wikipedia que se murió este cabrón. Mira, si me prometes que no voy a traer nada aquí... Por poner las vergas. Si me prometes que no voy a traer nada aquí, yo voy contigo. Sí, a huevo. Y tú, pero te voy a dejar encargado mi Wikipedia si me matas. A la verga. Y Borre y yo y Chris nos vemos desde afuera. Yo grabo, güey. Así, este... Vamos, güey. Aquí no sé, México hay chingas cosas. Pero vamos a... En buen plano, güey. Badía, conocido como el más sexoso y el más cachondo, te lleva a buscar una experiencia paranormal porque sí que le voy a decir fantástico. Vámonos con el chismógrafo. ¿Ustedes han ido al trenazo de Saltillo? No. ¿Le han contado? El trenazo. El trenazo de Saltillo. Yo, por favor. Mira, aquí hay una... Nos quedan medio lejos. José Antonio Badía. Vamos a les preguntar que se han ido o han sabido del trenazo de Saltillo. Si apenas me hice compa de un cuate de Saltillo y me dice aquí hay el trenazo. ¿No sabes qué es? No. Creo que en el... No quiero meterme a la historia muy bien, pero en el 85 un tren se desvió, iba con gente, murió un vergo de tantos. Murieron, güey, que de hecho ya ni los sacaron de donde están. Yo estuve en un descarrilamiento de tren. Pero tú en... Pero no se murió. Mi mamá me cubrió y le quedaron las maletas en el Chepe. 1972. Murieron 234 personas, güey. Ah, bueno, ese. Sí, güey. Me dice el cuate porque no vive cerca de ahí, pero sí es como... Es que también Saltillo es como decir, no, mames, está bien lejos. O sea, ¿cuánto? Diez minutos, güey. Sí, claro. Entonces, cerca y lejos es muy diferente aquí. Entonces, nos dice, güey, pues está lejos. ¿Cuánto? Pues como a 20 minutos. Ay, no mames, vamos, ¿no? Fuimos en Cuatrimotos y Racer y la chingada, pero fuimos de noche, güey. Y nos dice, no, es como que vamos a hacer una... ¿Cómo le llamas? Exploración, ¿no? Una investigación paranormal. Pues no queremos hacer una investigación paranormal. No nos iba a tener una experiencia. Un blog. Un blog. Sí, queremos blogger así de que, hey, estamos aquí en el trenazo de Saltillo a donde ya pasó esta historia que ya encontraron ahorita. Pero dicen que espantan. ¿Dicen quién, no? Porque siempre es... Bueno, ¿quién dice? El gobierno, la familia, los abuelos, la escuela, chingada. Fuimos, fuimos al güero, Luisito, este, mi compa de Iron, el de Saltillo, y pues compas de ahí de él, ¿no? Llegamos al lugar, fuimos a este... Fuimos a como... Bueno, fuimos a otro lugar cerca de ahí, donde todavía pasó un tren. Y... Bueno, ese no se matan, gente. No, de hecho, está uno enterrado que lo dejaron ahí como de, no sé si monumento o recuerdo. Sí, de advertencia. Sí, órale, güey. Y está todavía un tren ahí, aplastado en mierda, ¿no? Fuimos a echar este desmadre que las chelas ahí en el lodo. Ya son las 3 de la mañana, güey. Ya vámonos de aquí, ¿no? Es la hora de la bruja, güey. ¿Sabes por qué es la hora de la bruja? No, este, porque según yo, a las 3 de la tarde, más o menos, fue crucificado Cristo. Para empezar... No, eso es de tu mamá católica, güey. No viene hora, ni día, ni si te pones a leer. No sabes ni cuándo lo crucificaron, menos la hora, güey. Es una idea que dijeron. Sí, exacto. De ahí viene, de que es como el 3D y se están burlando. Y lo contrario es... Y 3 y 3, 6, y 6 y 6 y 6, y 6 es el número de la vez. Así es. Porque no viene... Ni saben cuándo lo crucificaron ni cuándo nació, no nació en diciembre. Anyways. Ok. Antes dormíamos con lo que se llama sueño bifásico. Ok. Dormíamos dos sueños. O sea, te dormías y luego te despertabas como a las 3 de la mañana y luego caminabas hasta ahí... Y te estoy hablando de tiempos victorianos. Ajá. Tenías sexo, invitabas a amigos a tomar té, bla, bla, bla. Y luego te volvías a dormir. Esto tiene sentido evolución... Evolutivamente. Evolutivamente. Porque si todo el mundo se dormía al mismo tiempo, pues llega un pinche tigre dientes de sable y chinga todo y se murió el fuego. Que güey, a ver un güey propusieron after a esa hora, güey, ¿no? Son las 3 de la mañana, güey. Ya, por favor, duérmete a la mierda, güey. Son las 3 de la mañana. Vámonos a ver a los muertos de un tren. Sí. Pero anyways, ese sueño bifásico que desde 100, hace 100, 200 años tops, pues todavía lo tenemos. Entonces, de repente, se nos activa, ya está. Y la verdad, si te llega a pasar, levántate, trata de no prender luces muy blancas, pero levántate, tómate agua, ponte a leer algo sin mucha luz azul para que el cerebro no crea que es de día y luego te vuelve a dar sueño, te duermes y los estudios te descansas más cabrón que nunca. O sea, en pocas palabras, ten luces rojas en tu casa. Sí, güey. Pero luego, ¿qué pasó? Se fueron y... Como cálida. Ok. Como de vela, güey. Que se siente que te están ganando en divagar, güey. Claro, sí, sí, sí. Sí, güey. Me estoy... Bueno. ¿Me perdonas? No, no, no. Adelante, adelante. Esta es tu casa, güey. Esta es mi cueva. La cosa fue esa, ¿no? Y que chingue su madre, Christian, si no está a gusto. ¡Eh, eh, no! No, mami. Más bien, tú no me escuchas, Fede. No, la verga, la verga. No, no, a las 3 de la mañana. O sea, no digo, ya a las 3 de la mañana que salimos de las motos y ahí vamos regresando. Pero estaban tan llenos de lodo los radiadores de estos carritos. Se calentaron. Se calentaron a lo pendejo. No podíamos llegar y que, oye, güey, hasta que por fin llegamos a esa parte del trenazo que ya te saca como a la parte urbana, ¿no? Ah, ya llegamos a la... Por fin a la parte de la ciudad. Pero llegamos ahí y ya nos dice este Iron. Dicen, oigan, aquí ya está la del trenazo. Y de hecho, si voltean más para allá, hay un barrio de cruces, ¿no? Todavía hay cruces así de que la gente pues va a visitar y aquí murió mi bisabuela. No sé qué chingos sea la costumbre todavía, pero hay cruces. Qué naco, güey. Fue en el 72, güey. No es cierto. No es cierto. Es un chiste, es un chiste. Es un chiste, es un chiste, mamá. Pero ¿qué haces que Cristian así? Pero si te voltea a ver así como bien. Hay una persona haciendo ahí este... quesadillas, güey. Pásale, joven. Está completamente vacío, está completamente callado. No hay como que digas si hay que hacer alrededor o algo así. No, güey. De por si el tío está vacío, pues a donde está el trenazo más, ¿no, güey? Íbamos pasando por ahí. A mí ya se me estaba cagando la gasolina de la pinche moto, de la cuatrimoto. Y les dije, oiga, no es mamada, pero a donde paremos voy a estar apagando porque no puedo estar... Sí, güey, los espero. ¿No gasta más gas, güey? Pues no lo sé, güey. ¿Vos a apagarla y luego volverla a prender? No. No, no es tanto. Lo que más gata más y más le hace daño al carro es tenerlo... Neutral. Neotrae, neutral. Ah, ok. Ah, ok. A las cuatro de la mañana si dices, no me interesan las teorías, lo voy a apagar, ¿no? Sí, sí, sí. A ver qué opinas. Oye, ¿por qué nos dormimos a las tres de la mañana? Sí, no, entonces... El estado hipnogógico. Esta no es mamada, sí fue cierta. Estábamos ahí... ¿Qué pasó a ti? Ya estábamos ahí todos. Digo, estaba Luisito, estaba Aaron, como dos amigos de Aaron. Estaba Güero. Yo creo. Y ya, y yo. Al final de esto, sí, ya venimos de regreso, ya estábamos cerca, paramos al trenazo a ver y de repente escuchamos, pero como... ¿Cómo decirlo, güey? No te voy a decir un zombie, ¿no? Pero sí era como una persona... Como Gloria Estefan. Una persona enferma, ¿no? Ok. Dije, güey, si los bebés suenan a niños llorando, güey, digo, los gatos. O sea, alguien, un quejido. Va bien, si los gatos suenan a niños llorando, güey. Hijos de su piso. ¿Es la vecina o es el gato, cabrón? Entonces dije, debe de haber algún animal, una especie que no conozco, en Saltillo, que hagan ruido similar. Puede ser. No sé, un gato específicamente de Saltillo, un gato que... Es un gato... Es el gato saltillazco, güey. Sí, que cuando se aparece y dice, ¡Ah, a la verga! ¡El tren va a chocar! No, güey, dije... No, porque estoy escuchando aquí leyendas, güey, cabrón. No, pero es que la mente lóloa se va a lo lógico, güey. Sí. A ver lo que está pasando. Y en ese momento, lo que más me daba miedo, porque si hay unos letreros de cuidado con los osos, ¿no? Hay osos. O sea, hay letreros de precaución con los osos. Y tú dices que fuera un oso que hiciera... Exacto, güey. Dije, No me da miedo el zombi, no me da miedo el gato sexy, güey. Sí, los osos, güey. El oso, sí. El hueso queer. El hueso que viene durmiendo y por eso está... Porque si se escuchaba medio zombi raro, grave, ¿no? Lo despertó la esposa, güey. Dije que, tengo hambre, estoy embarazada. Tráeme... Sí, güey. Tráeme un güerito. Con su motito. Este y dos piernas de vato. Tráeme tres chilanguitos, güey. Sí. Güey, estábamos así de que escucharon eso. Sí. Güero empieza a grabar. Ok. Eso sí es real. Buen instinto. Güero empieza a grabar con la GoPro. Ey, no mames, estamos aquí en la madre del trenazo, estamos en Saltillo, está pasando esto, bla, 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 bla. De repente empiezan a aventar piedrillas a nosotros. Ah, la verdad. Oh, shit. Eso ha pasado en Irlanda. ¿Cómo se me hizo aventar? Es como un Potter Guys externo. Ajá. ¿Qué pasaba? Y empezaron a aventar piedrillas. ¿Puedes? ¿Sabes? De las de... No, no, no. Creo que el rocón. Las oye, ¿no? Los rocones, güey. O sea, si estás ahí a las cuatro de la mañana te llega una piedra y no piensas ¡No mames como en Irlanda! No es un oso, güey, aventándote piedra, güey. Lo sabemos. No, güey. Pero después de que dijiste eso, ¿saben los pinches suertudos que son de tenerme para... Ah, no, claro. O sea, son pinches piedras. O sea... Como en Irlanda, güey. No, ahí sí dije, descartado, un oso no es. ¿Por qué? No tienen pulgares. Ay, no, no tienen pulgares. ¿Por qué no tienen pulgares? Dilo, güey. Dilo que nos cancelen por eso, güey. Los osos no tienen pulgares y qué, chingados. Los pobres osos. Pero no... ¿Los más tienen así? O le pueden hacer así, güey. O son oponibles. Oponibles, ajá. Sí. Yo dije, güey... Eso es osista, güey. Vamos a ir descartando. Mi primer miedo era que fuera un oso. La verdad no es que fuera un fantasma, güey. Ok. Pero no es un oso. Pero entonces, si nos están aventando piedras, pues son, no sé, indigentes. Alguien con manos. Alguien con manos. Y con mala... Así de que, güey, ya chingamos a nuestra madre. Te da más miedo indigentes. Una persona en donde no debería estar que es fantasma. O nos van a asaltar, güey. Así de que los morros que se vienen hasta acá, como en todos los cerros y todos los lugares que nos vamos a chupar y ahí hacen mil cosas. Pues son... Ya llegamos a esta parte en la de, cabrones, ya denme las motos y todo y vayas a la verga, güey. Pero ¿cuántos eran, güey? Me daba miedo más la delincuencia otra vez que los fantasmas. Claro. Éramos en total, uno, dos... Te da más miedo que te hicieran fantasma que fuera un fantasma. Sí, que yo me hiciera fantasma. Es que usaba más miedo siempre, güey. ¿Queron unos cuatro o seis? El fantasmartel. Íbamos como unos seis, güey. O sea... Ay, ni modo que no le partan la madre a un cabrón. O sea, es que son una pendejo, güey. Bueno, si es un oso, pues ahí sí se la partan. Puede ser una bola de güeyas así pintados de beisbolistas que están... Yo dije, güey, cualquier pedo. Los atropello, güey, ya no tengo gasolina. No, pues no, güey. Entonces... ¿Dio? Pues ya llegamos al punto de que, bueno, güey está documentando y nos están aventando piedras, banda. Y primero escucho, o sea, hacerlo de terror. Ajá. Que vean lo que se ha pasado. Bueno, es vergüero, güey. Bueno, es vergüero. Ajá. O sea, si lo estaban manejando como vamos a hacerlo de terror. Ajá. Pero todavía no les cae el veinte que, güey, esto sí está de neta de terror. Sí, está pasando esto. O espérate, güey. O sea, estás grabando. Está bien porque qué tal si ahorita nos llega, no sé, güey, un piche grupo de gente de órale, cabrones, ya vale, verga. Sí, el que ve el videotip como Blair Witch. Por eso sabemos lo que pasó con los de Blair Witch en el documental. Sí, sí, sí. Y entonces dijimos, pues bueno, ya visitamos, Airon, las cruces de los... Ya vamos, ¿no? No sé, muy buena idea largarnos de aquí, güey. Sí, sí. Entonces de repente... Oye, como más o menos de aquí a donde vuelta para llegar a la verga porque para allá no me quiero ir. Yo si hubiera corrido directo a las piedras, güey. Sí, no, y aparte parábamos mucho. Lo primero que piensas es que es alguien, es alguien. Es alguien. Te vas por lo lógico. Sí, sí, claro. Gracias, no era un oso. Sí, sí. Entonces, este... A donde voltearas también pasa este efecto que yo no tenía acostumbrado. Digo, aquí toda la... Está en la oscuridad. La verdaderamente oscuridad. Ahí se supone que es un lugar donde tendrías que pasar porque si hay como que casas ya para arriba o casas ya para abajo. No está en el umbrado público nada, güey. Sí, está súper oscuro, güey. Sí, es súper oscuridad. Entonces, sí, es como de las luces que traíamos de las motos era la luz. Y ya. Y la del celular si querías prenderla, ¿no? Ajá. Bueno, el chiste es que dijimos, ya vámonos, güey. No mames, sí está medio raro en este pedo. Empezaron a aventar piedras más grandes y ya con la intención más de... Pegárselos. Ajá. Ahí fue donde nos dice Iron, vámonos a la verga, vámonos a la verga porque es alguien que nos quiere robar. Sí, sí, sí. Es peligroso. Un humano que nos quiere espantar, ¿no? Ok. Empezamos a aprender y pícale, güey, córrele. Cuando empezamos a arrancar y todo el pedo se alcanzaron a escuchar como unas risillas, güey. No mames. Es como de huevo. Como que se las aplicamos. Como de pinches goblins. Ajá. Como goblincillos ahí medio a huevos, espantados. Sí, de travesura. Pero sí... Si risas con acento de Coahuila. Sí, o sea, yo podría decir en ese momento fueron unos güeyes que se quiera pasar a ver. Ajá. Pero el tono de las risas es raro, güey. En el momento sí es todo lo que quieras en la cabeza. Es que el cerebro reacciona siempre con la lógica. ¿Pero en retrospectiva? Sí, sí, claro. Es lo primero. Pero hay algo en la risa que dices ay, güey, no sonaba güeyes que querían chingar. Es que, güey, te digo la verdad, iba a sonar como de ya, ¿quieres espantar? No, la verdad sí sonaba incluso como a duendecillos, güey. Ya, güey, sí. Son los traviesos, güey. Porque si no vi la televisión de niño así, me suena dos en Inglaterra a todos los duendes. ¿Por eso dijiste a Irlanda al principio? Sí, sí, de tirar piedras. Ahora todo tiene sentido, güey. Es que si les digo, güey, sonaba a duendes. Ay, sí, güey, ya los conocen, ¿no? Bueno, como las caricaturas los pintan, pensaría que así o sea, todas las culturas del mundo tienen nombres para duendes. Ah, ok, bueno. Y reconocen lo que son los duendes, ¿no? Sí, güey. Dije, qué alivio. No son los muertos del tren, son duendes. Fíjate que a mí me pasó algo parecido, güey. Una vez estaba en un rancho donde hay un picadero por razones que no es de consumo. O sea... O sea, un table. No, no, no. Un picadero es donde va la gente a drogarse, güey. A picar, ya, ya. Pero yo no iba a eso, yo iba a otras cosas. Dígamele table. Llevo a reciclar jeringas. Estábamos ahí cotorreando tres compas, cuatro y yo, güey. Sí, voy a reforzar las drogas. Este está bien. Oye, ya voy. No era eso, no era eso. Era otra cosa, pero no voy a decir. O sea, tú estabas en un picadero. Sí, estaba en un picadero. ¿Por qué estabas en un picadero, para empezar? Scouting. Qué gran parte estaba, güey. Eres hermoso, güey. Sí, Scouting. Un poquito chingo de gente así, ah, Scouting. Sí, sí, sí. Pero haz de cuenta que estábamos ahí en el picadero, güey. Y luego, a lo lejos, vimos una persona, no sé, güey, así de este tamaño, moviendo los brazos así, güey. Ah, chinga. Como en serpentina. Como en un metro. Ajá. Entonces traíamos un compa que siempre cargaba fierro, güey, y le dijimos, güey, saca tu navaja, vamos a ver qué chingados es eso, güey, ¿no? O sea, muy pequeña, perdón. Sí, muy pequeña, güey. Porque nos habían tan piedras y no se aparecen y todo, güey, cuando nuestra reacción es eso. Ajá, entonces... Le voy a decir, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pedo con esa madre? ¿Quiere conocer los secretos del universo? Pásenle por este portal. ¿Quiere aprenderse el paso de la chaquetita? Si era una madre, así moviéndose bien raro, güey. Entonces le dijimos a un compa que traía un filerillo. Eh, güey, saca tu filero, güey. Vamos a ver qué pedo, ¿no? Mátese pinche monstruo. Mátese muerto. Y vamos, güey. Y no te miento, güey. Era un pinche cactus de este size con una chamarra y el viento le movía las ramas, güey. Pero fue, o sea, en ese momento fue así de ¡Ah, cabrón! Pero lo filerieron, ¿verdad? Sí, no, sí. Oye, pero qué huevos para llegar a... Después te han formado porque son shape shifters, güey. Es un cactus, güey. Son shape shifters todos ellos, güey. Pero ¿por qué traían la chamarra, güey? Para que ver, para explicar. Pero ¿qué no? Ellos eran encuerados. Es que ahorita que dijiste una madre así, o sea, en alguna ocasión unos primos y yo pasábamos como que de un pueblo a otro para jugar maquinitas, nada más. Y siempre abrían el local de maquinitas en la noche. Entonces era de vamos a jugar maquinitas a aquel pueblo. Pero pasabas por un camino de terracería muy largo. Un surrote. Ajá. Tal cual como ustedes dicen, sin luz. Entonces, en medio de ese camino había como que una o dos luces y de repente en una de esas luces vimos a un cabrón como de un chingo de metros de alto, güey. Pero viéndonos. Oscuro. Un chingo de metros de alto. No, no, no. Sí, era como un cabrón como un... Para mí un chingo es más de 10. Para ti, ¿cuánto es un chingo? Pregúntale, güey. Tres metros, tres metros. Dos noventa. Alto. ¿Qué medimos ahorita nosotros? Uno setenta. Ponle uno setenta. Uno ochenta metros. Yo creo que dos metros de alto. Ajá. Dos metros diez. Estos son los resultados principales. Un chingo de metros. Shaquille Anil. ¿Cuántos son? Era Shaquille Anil, güey. ¿Qué le viste la cara, güey? No. Era como que tenía un sombrero. No mames, que viste el hat man, güey. Y yo lo viste en sueños. ¿Yo lo viste en sueños también? Yo no. Sí, yo lo viste en sueños. Estoy celoso de ti, güey. Pero yo he visto al hat man en sueños. El hombre de sombrero. El hombre de sombrero. Sean en leyendas legendarias, terrores nocturnos. Este sombrero. Pero este cabrón lo vi despierto. Yo lo he visto dormido. Pero este cabrón estaba despierto. Sí, pues que hay gente que lo ha visto despierto, pero era de penumbra, ¿no? O sea, oscuro. El primo que manejaba, nosotros éramos menores de edad y ese güey era el que nos llevaba. Usted no pone a pistear con el hat man. Entonces, este güey nos dice, o sea, se queda parado y de repente, ¿qué pedo, güey? ¿Todo bien? No, sí, 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 todo bien. Como que no nos quiso asustar y de repente, acelera la verga y pasamos esa madre. Pero si te das cuenta, cabrón, está bien, ¿no? Sí, sí, sí. Dije, no mames, güey. No, es como cuando pillas un Uber y te dicen, no, por aquí no paso, joven. O sea, ya aceptas tu suerte, güey. Y ya después... Bueno, ese güey también. Y ya después nos dicen, es que vimos un cabrón de más de dos metros de alto que estaba en medio de la pista y pues lo pasamos en ching. Qué verga, ¿no? O sea, pero pasaron por un rato, güey. O pasaron a través de él. No, no, no. Pasamos al lado. Y no les intentaba así como... No, no, no. No, pues ese güey está parado y pincheiriendo las ponillas de la noche. O sea, ¿la leyenda o sí la que es del hat man? Pues es un güey que han visto muchas personas. No, hay leyenda, nomás es documentación de gente con parálisis de sueño o a veces en físico. Que se le sube el muerto. Que se le sube el muerto o a veces lo han visto igual que tú, conscientemente. Pero es esta persona de penumbra, los shadow people, que le llaman. Ok, ok. Que una hipótesis es que son reflejos de personas en la cuarta dimensión. O sea, la tercera es el tiempo, ¿verdad? Pero en la cuarta, si tenemos la cuarta dimensión, lo que vas a ver es una proyección en segunda dimensión, como si fuera un papel. Ok. Ay, cabrón. Entonces, lo que es que tal vez son personas de otra dimensión viéndonos y alcanzamos a verlos. Porque nunca le han hecho daño a nadie, pero mucha gente escribe que está como observando. Ok. Ese es el I. Pero el hat man... Ajá, son curiosos. La mayoría son nomás, ves figuras humanas. A todo el mundo le ha pasado. Conoces a alguien, figuras humanas, pero de penumbra, más oscuras. A veces las puedes ver en un cuarto oscuro. Sí, y que parecen humanas, pero al momento de moverse o algo así, claramente no son humanas. Pero hay uno que describen con sombrero y depende del lugar. O sea, si estás en Japón, traen un sombrero japonés. O sea, hay gente mundialmente que ha dicho eso. En todo el mundo, güey. Si estás en Inglaterra, en los 1800s, lo describen con gorro de todo, de copa. Estás en Texas, trae gorro de vacío. Si estás en un evento de youtubers, trae un gorro como de pescador, güey. O sea, si estás en la casa del gorro, tiene un sombrero de minio. Pero ese no hay pedo. No ha habido ningún pedo, pero está bien creepy porque eso se ve más consciente. No, 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 no. Qué me das de paro, das de paro, qué. Eh, güey, deja el penele en paz. Deja a penele en paz, güey. Bueno, sí, siguiente punto, siguiente punto. Sigue que termina de contar su historia, güey. No, está bien, está bien. No, está bien, está bien. O sea, Fede, entonces, tu historia termina en que el güey del sombrero lo vieron, ¿tú lo recuerdas? O sea, tú como Fede, dices... No, 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 yo estaba como que medio dormido, güey, porque el camino era largo. Ah, pues ya llegamos de regreso. Llegamos de regreso y este primo... O sea, iba como cabeceando. Y este primo, que en paz descanse, que murió en la enfermedad. ¿Por qué omitiste a esa madre, güey? Sí, sí, sí. Este primo falleció de una enfermedad terminal y este... Nos dijo, pues es que en medio del camino había visto una madre. Y murió... O sea, perdón que lo pregunte, ¿no? Pero murió ya después de eso. Fue como que casi... Bueno, no, no, güey. No, güey. No, güey. Antes. Antes, pero el Fede se acuerda bien, cabrón. Murió antes y lo inventé, güey. Pinche pendejote. Güey, murió de más... ¿Has visto el sexto sentido, güey? 30 años después o a la semana siguiente. No, no, murió años después, güey. Años, sí. Fue así de que, güey, me lo encontré y murió a la semana. Siempre queremos asociar ese tipo de cosas. Sí, pero nada. A muertos que no compren. No, no, no. Pero fue de una enfermedad terminal fue algo independiente. Ya, ya. Pero mira, Borre, pon el siguiente que es interesante, güey. Contaba que terminara su historia, güey. Mi puta historia. Pero es que mira, bien interesante. Ya nada más viene la parte de... Borre, ¿sabes? No, espérate, güey. Deja que termine la historia de Trenazo en Saltillo, güey. Es más, ya va a acabar, güey. Ajá, después de las piedras y los duendes. 40 minutos. Así rápido. Así rápido. Así rápido, güey. Así rápido, güey. Ahora sí me voy a volar de rápido, güey. El chiste es que dijimos, güey, pasó esto, estuvo bien cabrón, estuvo bien feo. Vámonos, nos vamos. Ya llegamos a la gasolinera, le echamos ahora sí a todos. Llegamos a un lavautos que a esa hora está abierto. Que le eches unas moneditas y la puedes lavar cuando quieras, ¿no? Lavamos todo bien. Güey, estoy cansado, estoy la chingada. Sí. Güero, tú tienes el video, güey. Sí, 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 no hay pedo. Vamos a ver. Vamos a la casa. Vamos a ver qué fue, porque ese güey grabó, grabó. En algún cuadro podemos encontrar algo loco, ¿no? Sí. Llegamos a la casa, empezamos a analizar el video de que mira, güey, ¿cómo se escucha? Bueno, la verdad no lo hemos escuchado con audífonos y con ecualización para encontrar cosas. La verdad, lo dejamos así, ¿cómo está? ¡Culos! Lo sorprendente de esta historia y lo que vas a decir, puta madre, nada más, el video tiene errores de reproducción. Ah, cabrón. Eso es común, güey. O sea, a veces reproduce, a veces dice, lleva tres segundos y para. Sí, eso es que como todo está en el campo electromagnético hasta cierto punto, puede corromper. Todo es electromagnético. Ahí sí nos quedamos de miedo. Por eso los aparatos análogos capturaban tan chingón ese tipo de fenómenos, güey. Más que el digital. Porque era magnético el pedo, güey. Sí, porque no son bits de 0, 1, 0, 1. O sea, me estás diciendo que si hubiera llevado esta radio de, estás aquí, a lo mejor. Sí, güey, a lo mejor se escuchaba. Una grabadora de cassette. Claro. Ajá. Puede haber sido más, este, más consistente. Pero lo que estás contando es súper común, güey. ¿Van a grabar la cámara? Sí, güey, empieza a fallar o algo así. Y si nos quedamos como de, güey, na mames. O sea, la GoPro la usamos para diario, la usamos antes, todo se ve en los clips bien. No tiene por qué estar fallando. Sí, este clip. Es en específico. Es como el video que digo que la luz, este, infrarroja se achica así como temblando y lo, ¿eh? No hay explicación por eso, güey. No tiene por qué hacer eso. Igual voy a preguntar a Güero, pero la última vez que fue como de, güey, de repente si le adelantas te da dos frames y ya no, y luego sí, hasta el punto en el que decía el archivo estaba como, no se puede reproducir ese archivo. Sí, está dañado por algo y ni siquiera es de que el fantasma sigue que... Exacto, que es lo que queríamos ver. El fantasma le mama morder tarjetas ese de, güey. Pero si el fenómeno se representa usando electromagnetismo. Yo creo que en este caso puede dar todo. Sí, güey, es lo más probable. Ya descarté entonces vagos, descarté osos, me fui a la parte que no quería. Era un duende hacker, güey. Era un duende hacker. Sí, claro. Era talán hackeándote. No, es otro pinche fantasma. Es un pinche demonio, güey. No, los demonios se ven en verdad. Están enseñando arquitectura, diseño, astronomía. Este güey te enseña contabilidad, pero de rebote, ¿no? Te enseña que es un pasivo y un activo, güey. En hindsight. Ok, mi querido Borre, si gustas, pasar al siguiente tema que es... ¿Tú eres? Es un tema perro. Es un tema cabrón, güey. Caso, Paco Stanley. ¿Qué? No, man. No, es que estábamos grabando un episodio sobre Paco Stanley y luego como que de repente se corrompió el archivo. Porque me dio piedritas. O sea, como que el video dijo, uy, me bajé. Sí. O sea, ¿qué pasó en el caso? La cámara, de hecho, la estaban apagando y prendiendo. Sí, güey. No, ya hay que contar este pedo, güey. Error 404. Ahí les va, güey. Cuéntalo. Cuéntalo, cuéntalo. Me voy a chingar un lorito, güey. El caso Paco Stanley ni siquiera iba a pasar, güey. Yo tenía otro episodio, pero luego Lolo me mandó un mensaje y me dice, sabemos que vas a grabar con el tío Robert. Sí, güey. Me dice, al tío Robert le mama Paco Stanley, güey. Podrías hacer el caso. Y le dije, fuck, fuck it. Lo empecé, bajé cosas y en el avión iba escribiendo, en el hotel escribí, o sea, se lo escribí en dos días en chinga para tenerlo, güey. Ok. Lo tuvimos, estuvo bien, vergas. Sí, güey. Estuvo muy chingón, muy interesante, güey. Estuvo muy chingón. Pasó un tiempo, güey, y luego recibimos una llamada. Por un tiempo es, este, un día. Ya estamos de regreso en Juárez, güey. O sea, no fue, no fue correo. lo grabamos en vivo y luego después, este, ya cuando salió, o sea, el mismo día que salió, en la noche. Ajá. O sea, no fue, no fue un correo de YouTube, así como que de copyright. No, no, no. De hecho, primero nos habló el tío y nos dice, oye, el abogado de Mario Bézares quiere hablar con ustedes. Y nosotros de, pues yo les dije así de. No le puse el número. No, no, fue de Simón, porque decía, güey, ahí están todas mis pinches fuentes. Sí, o sea, las fuentes. No es como que esto lo estoy escribiendo yo, o sea, lo estoy investigando, lo estoy resumiendo. Te le viso y te veas teca y te veas así. O sea, toda la información que sale en el episodio es información pública. Es información pública todo lo que yo escribí. Lo único que puede ser, como que, o sea, lo único que pueden pelear son las conjeturas, pero pues ya son mamás. Eso no se puede, no se puede, porque son conjeturas. Es que el tío Robert sí cuenta cosas así como que yo fui, yo estuve. Pero eso es del tío Robert, y eso tú lo puedes contar, eso no te puede hacer nada. El punto es de que ya no se habla y luego estábamos hablando con el abogado y le dice, no, pues que lo tienen que bajar. Le dije, mira, es que yo no hice nada mal. Ahí está, tendrían que demandar a Televisa Azteca. Están mis fuentes, siempre las ponemos. Todo está legit. O sea, somos alguien que... Legit es legítimo, güey. Legit. No, sabía, sabía. A ver, dilo en voz alta. Legit. Entonces esto fue muy legit. Muy legit. Sí, güey. Ok. Fucking Christian. You're getting it, buddy. You're getting it. Logitech. ¿Qué estás haciendo sobre este? ¿Lo estás entendiendo, amigo? Logitech. Es una marca de... De compos, ¿no? Sí. De mouses, sí. Entonces tú dijiste, güey, a ver, lo que salió en Televisa Azteca, en los noticieros, los reportajes, los libros, los armando. Todo lo que leí, yo lo armé. Y ahí están mis fuentes, yo armé el rojo en P. Cabeza. Pero no es como que aquí viene la carta póstuma de Paco Stanley. No, no tenemos esa información, güey, además era la información que ya estaba pública. además tampoco me estoy mamando, ¿no? Y aparte, que es de, güey, si vas con nosotros, tienes que irte con todo esto. Sí, claro. Entonces dice, ¿sabes qué? Ahí te pasó a alguien más. Uy. O sea, el abogado que te pase a alguien más ya duele, ¿no? Y los pasan... A Mario Bessares. No mames. Sí, Mario Bessares, mi hijo, su abogado es su hijo. Te dijo... Es una broma. Y ya te dijo por teléfono, estoy bailando, güey. Estás aquí en la que buena, güey. ¿Cómo estás? ¿Qué te dijo? Entonces me dijo básicamente lo mismo, le dijo básicamente lo mismo. Te marcó del teléfono que traía guardado en la bolsita, ¿verdad? ¡Sáquenlo, pinche Mario Bessares! ¿Qué es el que no hace por...? Me dice eso y le dije exactamente lo mismo y luego me dice, mira, es que no hay pedo lo que hablen de mí, pero hablan de mis hijos. Y de mi esposa. Ah, después de que hablamos de su esposa. Pero le dije, todo eso también lo saqué de los documentos. yo no me inventé nada, no es... Claro. Mira, yo te estoy pidiendo que... Un paro. Que bajen el video y se disculpen públicamente. Ah, ¿qué es lo que les dolió? O sea, como de, güey, es que le dijiste a mi esposa y la putra esa, pues te lo creo, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no es lo que no es lo que no es. Tú ni estuviste en ese episodio, güey. No, creo que sí hubo un punto donde alguien hizo un chiste sobre eso. O sea, sí hubo un... Pero eso no es ilegal y eso no es demandable, güey. Sí. No, pero... Pero nos hemos creado mucho Mario Besares, güey. No, más que nada, teníamos un en vivo en Monterrey, no éramos nadie todavía, o sea, el día no estaba creciendo. Y acuérdense del episodio de Paulette. Vipea todo esto, por favor. Entonces, era de, ¿para qué nos hacemos enemistades en Monterrey, donde apenas vamos, con una cosa como multimedios y bla, bla? Entonces, sí le dije a Mario Besares, así que, mira, lo voy a bajar, lo vamos a bajar. Bueno, primero lo platicamos, ¿verdad? Pero le dije, lo vamos a bajar. Pero quiero que sepas que se va a hacer el... Se va a hacer viral. En cuanto lo bajemos, se va a hacer viral. Sí, por supuesto. No, sí, sí, ya se le digo, estoy seguro. Sí, no hay pedo, estoy grabando una serie de Netflix. Les dijo, le faltaban pinche ocho años, güey, cinco años. Pero dije, entonces, ok, lo vamos a bajar, pero se va a hacer viral y va a ser el episodio más visto. ¿Estás consciente de esto? Me dijo, sí, dije, ok, ya me diste la bendición, porque aparte yo en mi cabeza, así dije, mira, güey, esto se va a hacer pinche, y va a ser el episodio legendario. No quería, pero se va a hacer. Y de hecho, o sea, también fue mi mente, estoy de patrones. En cuántas entrevistas te han dicho esto y te han preguntado, y aquí están el pinche chismón de mierda. Y tal vez lo barajó y puso así arriba, güey. Sí, güey. Ahora sí, si nos hacen algo, ya nos extrañan. Ok, ok, ok. La próxima vez que en otro podcast les digan, oye, ¿qué pasó con la de Mara Besset? Ya le puedes decir, chinga tu madre. Ya lo platicamos en la invención. Nosotros lo queremos mucho, güey. Si nos ha visto nada malo, bueno, fuera de... Es un gran coreógrafo, güey. Si nos suena nada malo, presuntamente. No, deja tú, fuera de quitarte tu derecho a expresión. Oye, si yo te hiciera coreógrafo. Pero sí fue también un movimiento de, vamos a quedar bien acá, y aparte, vamos a crear un hito. Y sí, güey, de ahí el podcast también explotó un buen cacho. para varias, ¿no? Sí, porque el amor me ayuda. Y de todas maneras, estoy seguro, güey, no lo puedo comprobar, pero ese era el episodio más escuchado en todo el mundo, güey. Que no está en su canal. Porque está en todos lados, güey. Sí, está pirateado en YouTube, en Torrensen. Sí, por más que lo intentamos bajar, porque, o sea, fue de... No, tú nomás lo bajamos. o sea, te apuesto que lo dejan arriba y nadie lo recordó. Decía, ¿a poco hicieron eso? No, lo bajaron y se fue a la ver. Hubiera pasado igual que ahorita, o sea, no es como que Carlos Trejo está hecho mierda, él sigue haciendo sus chingueras, ya salió el de Carlos Trejo, la gente que lo escuchó, la gente que le gusta a Carlos Trejo, ya está. Pero al hacer esto... Se hace mágico el momento. Y yo le dije, se hace mágico el momento. Y la magia vive para siempre, son leyendas, esas son las leyendas. Y la acabo de contar aquí, la primera vez que contamos cómo es que es lo que pasa. ¡Oh! ¡Viva la pensión! Oye, y después, y años después, que ya son leyendas legendarias. Ya que ya te dijo de tu puta madre. No, ya que ya son leyendas legendarias y todo, no les llegaron a decir como de, oye, derechos, dinero. No, ¿cómo puedes si sacó una serie? es información pública. claro, porque aparte es información. No puedes cobrar derechos por eso. Si yo me leo un libro, luego te lo cuento, yo leí el libro, y más cuando digo, todo lo que te estoy contando viene de este libro que me leí. Pregúntale a ese güey que se pirate a todas las películas. No tiene ningún problema con eso. Falta que me llegue el cheque por el clip que usaste de mi voz en... O sea, pero sí lo bajaron... No me vayas a demandar, por petición y respeto. Empezamos en el 44. No porque estaban escondidos, o porque dijeron una verdad que nadie debe saber realmente. fue porque, o sea, en resumen, fue porque nos amenazaron y fue, mira, vamos a llevar la fiesta en paz, lo bajamos. Bájalo porque hablan de mi esposa y mi familia. Legalmente yo no... No porque dijeron a los demás. Legalmente era cero pedos, no tenía miedo. Aparte que yo iba a Multimedios a bailar con Mario Bessares, ¿no? Yo sí fui, güey. Pero como carrera de que veía que estábamos empezando y todo, dije, aquí hay un riesgo porque vamos a Monterrey y en Monterrey es Multimedios nos pueden... Voy a meter el pie. Bloquear, bloquear, meter el pie de Hanora nunca fue de vida. Claro. Pero mi mayor pensamiento fue si sacrificamos esa cosita vamos a ganar mucho más. Y sí. Y sí. Y no nomás eso porque yo que escribí ese guión yo sabía que al hacer eso iba a pasar. Muchas más personas lo iban a escuchar. No, te causas el borbo. No mames. ¿Crees que una mejor acción no hubiera sido, de Mario hubiera sido, pues déjenlo ahí, pues ya está. De Mario hubiera sido quedarse callado y nadie se había acordado porque luego salió la señora que le arrancó los intestinos a su hija por la vagina. Ay, coño. Eso fue antes. ¿Fue antes? Pues salieron más temas que hicieron mil cosas, güey. Sí, hubiera sido un capítulo. Mira, vamos a ser honestos, güey. ¿Quién chingos se acuerda de Paco Stanley, güey? ¿O qué? Yo sí. O sea, pero es una... Llévatelo, llévatelo. Te acordarás, pero igual que te acuerdas del bocho, güey. Fue algo que pasó, no es como que estoy hablando de algo reciente. No, y aparte, o sea, con todo respeto para Mario, era algo que ya... O sea, siento yo que lo que dijo el tío Robert fue algo que ya se había dicho en otros lados. Totalmente en todos lados. Yo no me lo inventé, güey. Lo más le caló que ese pedo ahora... Lo que dice el pedo es que el tío Robert no es original, güey, que lo hizo de otros lados. Dices, ya, güey. No, o sea, siento que el pedo fue que le caló, que le llegó atención por un pedo que no podía controlar él. Yo digo que era porque estaba sacando la serie, güey. No, ¿Ustedes saben cuánto tardan esas producciones? No, güey, pero no tanto, no tanto. Tardan cinco, cuatro años. Al contrario, la serie estoy seguro que salió de que en parte fue de que sabes cuántos pinches millones de views tuvo lo de leyendas, tenemos que sacar la serie. Ok, contrátenos, güey. Mejor. salió en la serie que la que no te tienes que enterar de nada, pero ella se hizo una serie de todo. Sale el edificio a donde trabajó el crew hace muchos años. Pero dilo completo, sí, el Whatever Tomorrow Crew. Bueno, Whatever Tomorrow Crew en su última etapa, que fue la chica del crew y demás. Suena bien verga. Un brujadísimo, ¿no? Nos dijo talán, ya no vamos a estar ahí en la condesa, nos vamos a mover allá. De hecho, lo dicen ahí en la, ¿cómo se llama? En la serie. Estatósfera. En la Estatósfera. No, ahí por San Luis Potosí, ¿no? En la calle San Luis Potosí. Este pendejo. Lo dicen en la serie, güey. Ah, ok, ok. Todo está bien. Ya lo dicen en la serie, ni modo que yo lo estoy inventando. Hicimos la chica del crew, grabamos todavía un programa que tenemos de bramas con Luisito. Fue 19. No, la chica del crew, pero es la dinámica. Ok, bueno. Todo estuvo muy feillo, güey. Bueno, ahí era la chica del crew, fueron 19. ¡Eh! ¡Mala copa! ¡Mala copa! Lo dijimos, güey. ¡Mala copa! Alguien va a romper algo, güey. ¡Eh! No, no rompió nada, afortunadamente. Por tratar de mostrar que estoy bien, después de que me tropecé, batió una luz. Sí. Muy bien. Ahorita le da eso ya para que se vaya manejando, güey. No, bueno, el resumen de esta madre es que ese edificio que nos dice Talán, ya compré un edificio para que le chinguemos todavía más, güey. Ah, bueno, compré una. Que tus ojeras nomás están aquí, las quiero aquí. Sí, mis ojeras ya estaban hasta acá, güey, y las de Lacan, ¿no? Ajá. Entonces dijimos, ah, qué chingón, ¿no? Ya nos está consintiendo con un nuevo set más grande, con más pisos, más todo, más facilidades. Cortea, ya sabemos lo del fraude, ya no lo volvemos a ver y si nos dijo literal, a ese edificio no vuelven a entrar, no lo vuelven a pisar en su vida, ¿no? Uf, ni huevos. Y luego en el 2024 me toca una campaña de una marca que no vamos a decir. Ay, güey, el programa pasado dijiste que el café de la sirenita, por no decir Starbucks. Ese va a propósito, güey. Ese sí me da culo, güey. Que no entiendes el chiste, dice, güey. No, sí lo entendí, pero eso va muteado, güey. Eso. Do it, man. Bueno, sí, este, el chiste es que sí es esa marca que dijo y que está muteada. Ajá. Y, este, y fue así de que nos vemos en tal, tal, tal. Tal lugar, ajá. Yo dije que hasta que... Un momento. No, o sea, que lo puse en Google Maps. Se supone que yo no iba a pisar este edificio. No mames, empiezo a ver las callecitas, no mames, hasta que ya dije, no mames que es ahí. Fum, así es aquí, güey. Y me abre así un güey de seguridad súper chingón y pásale, te estábamos esperando y hasta valet parking desayunar, todo. Usted es talento, ¿no? O sea, era el de la serie. ¿Eh? Era el de la serie. Ajá. Sí, sí, sí. No, pues era un poli de ahí, ¿no? No, pero el edificio. El edificio. El edificio, güey. Yo pensé que es el mismo de nada. No, no. Perdón, güey. Perdón por lo que... El edificio. El edificio, pendejo, de la serie de Paco Stanley. De Paco Stanley, sí, sí, sí. Pero ese antes de ser... O sea, primero fue de Paco Stanley y luego lo rentó a Talán. O sea, Piggy Blinders, ¿no? Y luego... No, que me saqué, güey. Se escucha lejos, güey. Y luego Talán dijo, no vuelven a pisar aquí. Entonces regresamos al mismo edificio. Este... Y dije, no mames, ¿qué es eso aquí? Me trataron como un rey y la chingada terminamos. ¿De dónde te aventaron piedritas? Es que me perdí lo de todo. No, no, no. No, fue el edificio de Paco Stanley en el que en la serie explican que ahí lo buscó el señor de los cielos. Ah, claro. Que le dijo a Benito... ¿A Mano Carrillo de Ciudad Juárez? Vete a la verga, ¿no? Ahí se... Yo no tengo dudas de eso, güey. ¿Cuánto vamos a mutir de este episodio, güey? Sí. O sea, en ese edificio tuvo esa visita Paco Stanley. Años después lo renta Talán, nos los vende como de que es mío, pero se los presto para que graben sus mamadas. Y años después nos dice, nunca vuelven a pisar aquí, ¿no? Bueno, no sé cómo estuvo el rollo de esta marca, pero realmente todavía tiene... O sea, la gente que todavía está trabajando ahí de audio y video son los mismos de los que estaban en mi época, güey. ¡Guau, cabrón! Ok. Entonces llegó... Con el edificio y sus fantasmas. Y sus fantasmas, güey. Así de, ¿qué pedo? ¿Y cómo has estado el del audio, güey? ¡Ah, no mames! Me acuerdo de ti. Y todos así de que... Todo chido, ¿no? Ajá. Y que, no, pues vamos a grabar este rollo. Se termina de grabar todo el rollo y ya, ¿no? Pues yo empiezo a preguntar mis cosillas, ¿no? De, oye, ¿qué pasó así? De que, no, pues... No, o sea, yo le preguntaba a esta gente de... Que trabaja ya de planta en este edificio, ¿no? De... Que en ese tiempo... Sí, la gente que se para en una maceta está así en la esquina. Yo soy planta, güey, ¿no? No, sí, digo, o sea, no es como que pueda contarlo. Güey, hasta para ti eso estuvo hermoso, pero... Estuvo bonito. Ya vamos dos horas aquí, güey. Le hiciste así, güey. Es lo que quería decir, pero se nota que ya está... Hacia abajo del barril, güey. Sí, ya. Ya se los quedes, güey. Sí. Estuvo muy bonito, pero sí, sí. No, pues a final de cuentas, sí. Volvimos a entrar y tú dijiste que nunca. Y chingues su madre. Y chingas a tu madre, güey. Es más, me recibió mejor que cuando estabas tú, güey. Pum. Pum, gracias. Me pagaron más. ¿Cómo? Pero llegaste justo cuando... Ya te lo conoces. Ya, ya, ya. Ya lo conoces. A ver, ¿cómo han decido muchos esos? ¿Van bien? Una última pregunta. Una última pregunta, güey. Sí, órale. Un último chismógrafo antes de que despidamos a la leyenda. Dejenlo a... A Chile yo sí le quiero pegar a Talán, güey. Sí, güey, pero... Pero no se puede, güey. Ah, sí, sí, yo también. ¿Eso escoge yo? Sí. Sí, güey. Ese güey es un ente, güey. Todo el mundo le ha quedado pelear y nadie ha podido. Qué bonita forma de cerrar. Momento. Asumo que un momento que te marcó en la vida. Ah, güey, güey, güey. Momento que te marcó en la vida. Y está. ¿Cuál, cuál, güey? A ver, Camela. Quieres ser más perfeccionista. No, eso está más chingón, güey. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo lo leí. Yo empiezo. Tú, tú date, tú date. Si te atraes uno así en la mente, adelante. Es que en la vida hay muchos momentos. Puedo que digas. No, pero yo tuve dos muy importantes. Este no es el que me marcó la vida. O sea, es que son varios porque la vida constantemente. Pero murió mi mejor amigo y murió un primo mío. Igual de algo bien extraño. Pero esos fueron momentos que marcaron. También sombreritis, ¿no? Vieron el del sombrero. Vieron el del sombrero, sí. El ninja barrio. Cáncer y de... Fallecieron los dos, ¿no? Pero el punto es que esos momentos me llevaron a darme cuenta de lo corta que es la vida. Claro. Por supuesto. Porque uno de mis primos, el primo que falleció fue el único que le enseñé mi tatuaje y me acabé de tatuar que mis papás no me iban a ver mi tatuaje. Le enseñé mi tatuaje en unas vacaciones y poco tiempo después muere y fue de... Güey, si este güey hubiera tenido un tatuaje. O sea, si el que se hubiera muerto es yo. ¿Qué chingado le importa que traje un tatuaje o no? Es verdad. Eso me cambió mucho. ¿Y qué tiene de malo que sea en la espalda baja? ¿Y qué tiene de malo? Salisa Simpson, güey. Absolutamente nada. O sea, ¿y eso qué tiene de tiempo? ¿Y eso qué tiene de especial? ¿Qué tiene de especial? No, ¿hace cuánto pasó? Una A que hace que dos monitos estén diciendo. O veinte años. Veinte años. Veinte, casi veinticinco años. Ya, que digo, de alguna manera las cosas te pegan diferente entre más pasa el tiempo. Es más... Ajá, pero eso va... Eso como que para mí afina tu vida de tal manera donde yo no veo la vida de mañana. Sí, claro. Yo veo la vida como el... ¿Por qué no estoy siendo feliz ahorita? ¿Qué estoy haciendo? Soy yo el que estoy responsable y voy a trascender mi trascendencia. Vaya, si me muero mañana, ¿qué hice ahorita que me hizo feliz que dejé algo para el resto del mundo que no pudieron hacer mis amigos? Y eso a mí me cambió la vida completamente. Pero dijiste, ese no fue el más cabrón. No. ¿Cuál fue el más cabrón? ¿Con DMT? O sea, es que está bien a mamá. Ok, ok. Ok, no, está bien. Con DMT en el Vaticano y una güey. No me dejaron entrar a los archivos, no. Yo me acuerdo bien cabrón un momento en la prepa. De hecho, fue poco después de que murió mi amigo. Mi mejor amigo. Es el hermano de mi mejor... Éramos vecinos, hermanos. Sus papás eran mis tíos, aunque no... Sus... De esos amigos de tu papá que le dices tío. Ajá, y que nosotros nos íbamos hermanos de esperma porque nuestros papás jugaban fut juntos desde más chicos y los se casaron. Ok. Ok. Sí, nuestros espermas se conocieron. Es que tienes un chingo de remates. ¿Por qué nunca se han sacado el esperma de su amigo alguna vez? No sean falsos, güey. Díselos, güey. No, no, güey. El punto es que me acuerdo... Tu programa, güey. No, no. Me acuerdo de un momento muy bajo en mi vida, o sea, entre hormonas y teenager y todo eso, pero perdí algo, mi mejor amigo con el crecimos. O sea, hay fotos de mi mamá con su hermano mayor y yo en Barça de mí. Él es de enero, yo de agosto y luego después nació el hermanito. Anyways, me acuerdo de ese momento bien cabrón y un día tomó DMT y ese día lo que estuvo bien cabrón es que fue como un parteaguas en mi vida. Algo hizo clic y me acuerdo mucho que estaba llorando y en mi cuarto así que... Todaxi... Pero este día estuvo muy cabrón y algo como de repente hizo clic y comprendí como que sí es cierto, la vida, esto, muchas cosas de la vida que a esa edad no había pensado. Cuando hago el DMT, voy a ese momento exacto de mi vida que me acordaba mucho y soy yo de 38 años, diciéndole al mí de 20, 18, oye, güey, esto y todo se repite. Haz un podcast. No, nomás como... No es un... ¿Cómo es comforting? Dile comforting. ¿Cómo se dice comforting? Comforting es este... Reconfortante. Sí, sí le entiendo. Reconfortante. ¿El de las siestas? Confetti. Sí, confetti. La mente confetti al yo del pasado. Le inventaste confetti a tuyo del pasado. Le dijiste, tranquilo. Y le dije, fantasma, abre la boca. O sea, pero ¿cómo? Te viste... Es que una parte muy cabrón que yo me acuerdo, o sea, en ese momento sentí como que algo hizo clic, algo me habló, o sea, como que recibí información así de... Yo en ese tiempo pensé de, ah, maduré en pinche 10 minutos, comprendí unas cosas del universo y de la vida que no comprendía, pero luego a mis 38 con el DMT regreso y soy yo el que le estoy diciendo eso en ese momento donde todo hace clic. Estuvo en un bucle de tiempo. Sí. Todos los psicólogos te los pasaste por la verga. Sí, güey. Sí. A lo que voy, güey. Me terapé a mí mismo, güey. Fuck you, güey. Por resaltar, terapé a mí mismo. Y nomás fue eso, o sea, decirle cosas básicas de que todo es aprender y sufrir es parte. Le dije muchas cosas, no nada del futuro, sino las cosas que esa persona me cambió a mí y esos momentos se los dije, lo cual hizo que se sintiera mejor y pudiera hacer esas cosas para yo sentir eso. Igual hay un día sueños, sueños que le estás hablando al tuyo del pasado y tiene totalmente el sentido. Y esto no, en contra de la física, el tiempo es un tiempo nomás que se los techo para presenciar. Yo lo explico de la siguiente manera, y me pasó una vez que iba con medio papelito, en un vuelo. Medio trámite, no tengo la idea esa vez más, güey. Y en el avión encontré esta alegoría que estaba bien chingona, güey. Tu vida es tú vas en un avión, ¿sí? Para hablar del tiempo. Tu presente es la ventanilla que tienes aquí, güey, eso es tu presente, es lo que puedes ver. Ok. Si volteas para atrás del avión, no puedes ver el pasado, no puedes ver de la ciudad de la que saliste, güey. Te acuerdas de la ciudad de la que saliste, pero no la puedes ver. El futuro, ahí está, los pilotos lo pueden ver, tú no, tú no puedes ver para enfrente, pero ahí está, ahí existe lo que viene, güey. De la ciudad de Juárez a México, existe la ciudad de México. Ese futuro ya está ahí, Entonces, nosotros nomás podemos ver por las ventanillas, pero no quiero decir que no, el pasado, ahí sigue Juárez, ahí sigue la ciudad de México y ahí existe el futuro y está pasando. Yo digo que se va cargando el mapa, güey, ¿no? O sea, mientras vas en el avión se va cargando el mapa. Como durante el cuarto San Andrés, con experiencia, sí. Voy a empezar una pixelada hasta que ya se ve claro. Pero nosotros nomás tenemos... Es la neblina de Silent Hill todo, güey. Nomás podemos percibir esas ventanas, el presente, güey, pero eso no quiere decir que no exista el futuro que está enfrente del avión y el pasado que está atrás del avión y todos estamos dando vuelta en el avión así constantemente, güey. Ahora, si nunca han viajado en avión, aplica también para un camión, pero es más lento. Sí. Pero quitarle la ventana enfrente, güey. Y con más olores. O sea, la cosa es que no puedes ver para enfrente ni para atrás, güey. En resumen, la marihuana es el camión y el de MET es el avión. Pero está muy... Pero está muy que ahora como Badia no se emputa, ¿no? Así como que... Bueno, sigo explicando. Estamos jugando. Y el marihuana me cae mal, no nos llevamos. No, no, no. Es triste. No, la marihuana lo tumba, güey. Ok. Y entonces, este... Esa fue la... Pero, pero... Verte... O sea, me imagino que lo acabamos primero es verte y después como encontrar lo que querías ver. El darme cuenta que ese momento donde... Porque ya para ese tiempo yo ya era ateo después de estar en escuelas católicas y todo y no tenía a quién con quién refugiarme, ¿no? Sí, ya te cansaste de buscar. No tenía este refugio imaginario de... Tú, ¿qué estás ahí arriba? Ayúdame. Claro. No tenía a nadie, güey. Y entonces, hasta que siento ese como refugio de alguien que me consola y resulta que soy yo mismo consolando. Qué cabrón. Consuela es consuela. Consuela. Yo me identifico cabrón porque... Este... Cuentas la historia de un primo y demás. Igualmente... Y realmente en algún momento se va y de repente dices ya no lo voy a volver a ver y es la primera enseñanza de la muerte. A menos que la meta de MT. Exactamente. De lo... fluido y... Y frágil. Y afín. Y afín. Sí, claro. Por supuesto. Entonces empiezas a cuestionar que para mí esa es la muerte. Claro que siempre es triste, pero si no aprendes nada de... Fue una muerte en vano, ¿no? Claro. A huevo tiene que ser así. Ay, pinche muerte, güey. Momento que te marcó mi querido Borre. Yo creo que ser papá, güey. Real, güey. Ese momento... Sí, sentido. Ha sido el que más me ha marcado, güey. Este... Porque, pues, de ser un pinche loquerón, güey, acá, calmarme. O sea, salir un bebé del gano. O sea, un loquerón calmado. No, pero sí, este... Sí es un... Está cura, güey, ese pedo, ¿no? O sea, sí es acá... Sí, estabas en mis huevos la mitad de ti. Sí, güey. Y la otra mitad de los suarios de mi esposa. Y los suarios de mi esposa dijeron, Simón, vamos a hacer esta chingadera. Así, está cagado. Después le das coca. Porque deciden, los suarios deciden. Le das coquita al bebé y se lo chingan. Tantita clonacepam para que se duerma la verga, güey. Los secretos de la vida. De MT clonacepam y ser papá. Sí, no, está... Está muy cabrón, güey. Está... Está bien raro ese cariño, güey. Ese... Impulso, güey. Es que está... Está raro, güey. O sea, yo me burlaba de mi jefa cuando me decía así como de que es que tú no me vas a entender hasta que seas papá y tiene todas las razones. ¡Ah, pinche jefa, güey! Así se burlaba. Sí, güey. La neta sí fue así de que... Güey, no más. ¿Tienes que no tú lo entiendes? Simón, y la neta... Estoy dispuesto a pagar, güey, todas las que le hice a mi mamá, güey. No, madre. Sí, claro. Es incondicional. Porque sé que salí adelante, güey, ¿no? O sea, nunca fui mal chavo ni nada que tú digas. No, güey, pues ese güey es más. Que no hace como una hora y me dijiste... Caí tres veces al bote. Pero... Fueron mis papás por mí, güey. O sea, hay güeyes que los dejan ahí, güey. A la verga, güey. ¿Sabes cómo? O sea... No, sí, sí, sí. Había güeyes que me decían... Pero... Pues yo creo que ese, güey. Y también, profesionalmente, cuando estuvimos en el pinche Pepsi Center, güey. Ah, güey. Esa madre... Dije, what the fuck, güey. ¿Qué me está pasando, güey? Y me voló la cabeza, güey, acá. ¿Qué tal? Porque hay tres mil personas queriendo escucharlo. Sí, güey, un cútero de gente, güey. Y de hecho fue el güero, güey. Ah, sí. Y fue así como que... No mames, güey. Esto es este cabrón. Que yo veía de morro, güey, ¿no? O sea, fue así como que... ¿Qué está pasando, no? Sí, güey. Con la Matrix. Sí fue a cabo un trip así de... Ya, güey, tú maté el moco de que eres amateur, ¿no? O semiprofesión. Porque yo siempre decía, es que no soy pro, soy semipro. Pero al chile, güey, ya tiene un chingo que cruza esa línea y me considero bien profesional. Ah, güey. Los de cuaritos con los de cuaritos, güey. Me considero bien pro, güey. Siempre, güey. Sí, güey. Hay que crecer en esta vida, güey. Pero crecemos en la creatividad y en el show y en lo que hacemos. Tengo dos manos en los iHeartRadio, putos. Ah, güey, ah, güey. Y no me llames frijolero, ¿no? Frijolero. Frijolero, puñetero. Lolo, Lolo. Momento que te marcó en la vida. Momento que me marcó en la vida. Yo me acuerdo mucho de la primera vez que pude pagar la renta con el dinero que cayó de YouTube. Ah, güey, sí, sí, sí. Porque fue un pedo de que, o sea, digo, estuvimos por un rato como que haciendo trabajos irregulares, haciendo cosas de marketing digital. Chupangada. No, pero decimos publicidad para una... ¿Ustedes cobraron, güey? Pues sí, güey. No sé, yo me la pasé de... No sé, pero sí hicimos publicidad para una clínica de disfunción eréctil. Ya ni la marca, güey. A mí me están cagando con eso. No me acuerdo qué marca era, güey. O sea, sí. Local del Paso, güey. Sí, era... Una clínica local del Paso, Texas. Pero hubo un tiempo en el que Tania, ella era la que tenía un trabajo estable, ella traía la carga económica, la corren del trabajo, y literal estábamos viviendo de su liquidación. Oh, su puta, güey. Y ella estaba empezando ahí a buscar trabajo, porque me dijo, güey, tú a una oficina no regresas porque eres bien pinche miserable ahí. Es que se cierra el círculo de Warzone, ¿no? Sí, no mames, güey. Menos barrio. Y luego fue de, no, espérate. O sea, ya el siguiente mes ya cae como que la primera monetización chida de pagamos la renta y ya fue desde ahí. No hemos tenido ni ella ni yo otro trabajo. Mames, qué chingón, qué bonito. Oye, en parte te vas motivando, ¿no? Como que dices, le eché y me alcanzó para la renta. Sí, güey. El siguiente mes, ay, güey, me alcanza para la renta y para salir. Ahora me alcanza para la renta, para salir y para mi gusto. Y para una silla cómoda. Una cama bien. Para escribir los viones. Lo que me gusta. Porque tampoco es como que digas, güey. Un chingo de... Güey, yo lo que batallaba para comprar libros para leer en legendarias o sea, era buscarlos en PDF piratas. Ya compré un chingo porque sí me siento mal. Con todo y virus lo imprimías, güey. Sí, pero era de... Sí, pues lo tengo que leer de un pinche lugar, güey. Sí. Sí, salía acá verde la hoja, güey. A huevos, sí. Pero lo bajaba de Morpheus. Ah, ya poder así de que tengo... De la Mware. Este, Prime. No, yo también los imprimí con virus a huevos, sí. Muchas tareas, cosas así. Sí. Yo tengo una pregunta, una última pregunta para Borre. Porque la gente igual lo va a querer saber. Ustedes si quieren ya váyanse, dicen. Sí, sí. Este, ahorita... Papá, y ahora pasas al... ¿Pero que faltara una luz cuando me levante o...? Sí. Pero es que tú has hecho diferentes, este... cameos o diferentes, este... indirectas... Referencias. Sí, referencias. Perdón, perdón. Estoy pedo. Cameos en Contacto Sangrindo 3, ¿no? Te hemos visto muchas veces. Referencias a la pensión y al Whatever Tomorrow Crew, güey. Sí, es que me gusta ver lo que no quiero hacer, güey. Entonces... Aprender de los errores de los otros. No, güey. Hace dos años en un video latino conocimos a... A Cristian. No mames. Que por cierto, te dije, güey. Baja esos videos de las referencias, güey. Ok, ok. O te llamaron con el Eduardo, güey. Que no vuelva a pasar, güey. O sea, ¿sí, güey? Borre, me hubiera emocionado. Así que ya les dije, dijeron que si podemos ir, güey. Y fue de... A huevo, güey. O sea, hay que buscar el horario. Sí, a huevo. ¿Quién es el huevo? Agüevo, que se les vaya la luz, dijo, ¿no? ¿Qué es lo que...? Eso fue hace dos años, antes del COVID, o...? Ah, huevo. No, fue dos años. No, fue a penitas. Sí, a penitas. Salí en el COVID, Simón. No, pues es que sí, este... Pues yo también estudié ciencias de la comunicación, güey, ¿no? Entonces era así como que... También la idea, güey, o sea... Buscar una alternativa para crear, güey, ¿no? O sea, hacer algo. Y pues los veía a ustedes y era así de... No mames, güey. No mames si esos pendejos pueden. No, 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 güey. Yo en prepa tenía esta filosofía porque yo empecé creciendo a ser, o sea, músico, actor, director... Sí, o actor de doblaje. Geni. Todavía no. Si me ofrecen algo, yo estoy puestísimo. Pero yo fui actor un chingo, entonces... Pero me acuerdo mucho que en prepa es donde dije, deja de hacer a tus ídolos a... En esos tiempos, no sé, era Kevin Spacey, güey, antes de cagar y todo eso. Bueno, Woody Allen, entonces. Ese güey nunca se puede equivocar. Él diré... Él diré Eugenio Derbez. Keanu Reeves. El punto es que yo dije, espérate, no, o sea... Mi... Mi... Inspiración es Arnold Schwarzenegger, güey. Ok. Si ese güey que no sabe actuar, que su mayor... Este... Método de vida es... Ponerse bien mamado. Si ese güey pudo, yo también. Sí. No echarle ganas. El objetivo es verte vergas, güey, embarrado de barro para que no te vea el pinche depredador, güey. Esa no era la historia, esa no era la... La ideología. Esa no era la enseñanza, qué sé. Pero va por ahí. No, pero el punto es eso, de que no te compares con lo... Compárate con... Güey, estos güeyes que están aquí, yo puedo hacer eso y más, güey. ¿No? Y al final de cuentas, no te compares, porque tienes que cambiar quién es. Pero yo, mi inspiración es, si Schwarzenegger puede, yo también. Pero bueno, entonces, ¿qué pasó en Saltillo, güey? ¿Por qué? No, sí, o sea, lo que dices... Mira, Borre, ¿en serio te confieses lo bonito que es? ¿Qué estás aquí, güey? Ahí me da un chingo de cura, güey. O sea, acá, los videos, güey, las... O sea, es mamón, güey. Tenían como pinches cuatro series cuando pinche YouTube no era nada, güey. O sea, nadie estaba haciendo nada y ustedes lo empezaron, güey. ¿Sabes cómo? Ustedes son del Smosh de México, güey. Ok, 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 y esto es algo impresionante, güey. Gratis contra su voluntad. Y neta, güey. No, es que es decir, era gratis. Yo veía sus pinches videos y la neta lo negaba, ¿no? O sea, acá de... No, el güey era el tomo... No, no, ¿quién sabe? ¿Quién sabe quién es ese güey? Pero por dentro, no mames, ya quiero que salga el pinche adultecentes, ¿no, güey? O sea... Ah, no mames. Era bien así, güey. La neta, sí, güey. Pero son esas cosas que... El Borre sí se entró, güey. Güey, todo lo que hicimos, güey... Que mucha gente era en la época así, ¿eh? ¿Te gusta el Whatever? No, me cagas. Sí, no, es que en la época era así como que... Ah, no mames, qué pedo, güey. En la época, ahorita es todavía más, güey. No, no, o sea, en aquella. No, yo sé, pero ahorita es todavía más. Pero a mí se me hacía en verga, güey. O sea, que estos güeyes... Me acuerdo mucho que una vez el Whatever dijo en un video algo así como de que... Es que vamos a la escuela, güey, y el profe no nos da chance de grabar porque nos tiene celos. Y era así de que... Sí, güey, que chingan a su madre los profes, güey, porque siempre... Esos güeyes, en vez de alentarte siempre, güey, te pinche a bajan, güey. Claro, claro. A mí un profe... Yo no quiero escuela, pero yo en el fútbol... Me acuerdo un chingo que un profe una vez me dijo, güey... Este... Puso un tweet así de que... Ay, está en vergas Transformer, Michael Bay se mama con las... Con las, este... Con el... Dirección. Con los efectos artificiales, ¿no? ¿Cómo se llaman? Efectos. Efectos. Audiovisuales, perdón. Efectos especiales. Efectos audiovisuales. CGI. Ajá, CGI. Firework, esa sí me la sé. Y luego yo me acuerdo que... Que en la clase, güey, le dije acá jugando, güey, ¿no? O sea, yo acá como inspirado así de... Al rato, profe, que pongo un tweet mío, ¿no? Así de que el borre, que no sé qué. Bájate de la nube, Mario, me dijo. No mami. Y guasha, güey, ahorita me pelas la verga en que eso te doy. A huevo, a huevo. No, güey. No, la neta sí, güey. O sea... Empezó, güey. ¿Qué vergas que ustedes hicieron eso, güey? De decirle a la gente que siempre está arriba, güey, ¿no? Porque esa gente se creía bien verga, güey. Sí. Y siempre hay otros abajo que dicen, ¿sabes qué, güey? Tú me vas a pelar la verga y ustedes lo hicieron, güey. Es que nos tenemos que dejar de ver como arriba abajo, güey, ¿no? O sea, lo mejor en ese momento eran sus propios. Sí, sí, iba a pasar, iba a pasar. Darnos como comunidades. Y esos, güey, bien puristas de... Ay, es que la pinche tele, la pinche tele se la pasa por los huevos ahorita al YouTube, güey. Y aquí están estos güeyes, güey. Estamos nosotros y... Eso fue a mí una inspiración, güey, la neta. Míntele su madre a Pati. Fue una inspiración, güey. Y mira... O sea, ¿cómo después de todo eso? ¿A qué estamos con ustedes, güey? No, hombre, para mí eso no... O sea, yo conocí White Lies, mi banda favorita, con Real Antonio. Ok. Te puedo pluggear en chinga, Junio, Lunario. Ahí estamos, Real Antonio. Tijuana, 30, 31, no hice nada. No, es White Lies. No, lo demás. Antes de Late Night, de todo, White Lies era mi banda favorita. Y luego los conozco y luego les abro. Para mí, yo siempre le tomo... Ese es el pensamiento mágico. Esto es mágico. Me vale verga si crees o no. Para mí es mágico. Para Borre es mágico. Sí, sí, es. La mentalidad de... Borre nunca pensó conocerlos, güey. No, ni al revés. O sea, cuando ustedes llegaron, yo venía súper nervioso y subí en chinga, lavarme los dientes y su puta madre. Y me voy a poner perfume y su puta madre. Porque los escucho, güey. Y yo con el aso del pitillo. Y se te cortó, hijo de tu puta madre. Y yo con el mapache muerto que atropellaron que estaba afuera, que ahorita está en tu conje, güey. Ajá, somos lo mismo, güey. Yo les creía lo mismo por mí. Yo les dije... ¿Sabes qué, güey? Al chile, güey, nosotros decidimos ser felices, güey. Eso es del pedo, güey. O sea, seguimos lo que nos inspiraba, lo que nos hacía sentir, güey. Este pedo. Y aunque tengas que hacer cosas que no te gustan alrededor, siempre lo que te guía en la vida es lo que sí te gusta, ¿no? Es parte de... Claro. Pero, amigos, un enorme honor tenerlos aquí. La verdad, yo los escucho muy cabrón. Cristian, este, me estuvo... Yo soy Cristian, para los que no me vieron, güey. Cristian es español y en inglés. Ah, güey. Pero no es igual. ¿Había alguien más aquí? Sí, güey. Ya no está la sección ahorita que me tocaba a mí. Muchas gracias por venir. Es que no traigo el izquierdo, güey. Ay, Pedro, no te preocupes, güey. Este, la neta, un honor completamente tenerlos acá. Espero que no sea la última vez. No, yo también. Espero que ustedes vayan a jugar, güey. No, pero por supuesto que no. Mesa de leyendas están siempre invitados, güey. Muchas gracias. Yo los estuve echando pensionados en el grupo de Facebook. Y los llevamos, de ahí se quedan con nosotros, güey. No tienen que gastar en nada, güey. Se los vuelvo a decir, este, no, no creo en mi mente, como que no procesa que estén aquí, porque estoy, o estuve esperando este momento un chico de tiempo y estuve escuchando un pinche leyendas legendarias totalmente en vivo. Un honor, amigos, muchas gracias por venir. Totalmente en vivo. Muchas gracias por venir. Totalmente en vivo. Un honor, Fede. Completamente. Yo también quiero decir que ayer no podía dormir, estaba nervioso, no sabía por dónde empezar. Y tenía ese miedo de que, ya valí verga, ¿no? O sea. No, ¿por qué, güey? No sé, algo pasa. No se le está pasando así. Cuando te tenga enfrente, te voy a preguntar todo. Lo tienes enfrente. No pude, ¿no? No, pero al contrario, siento que me la pasé muy bien. Igual, no sé si ustedes quieran agregar algo, fechas, algo que estén haciendo. Lo que quieran aquí, su espacio. Ah, tenemos bien cromados todos, ¿verdad? Sí, sí, güey. Y lo mencionamos ahorita. O sea, yo tengo Lunario en junio con The Real Antonios. Ok. Borre, ¿tienes fechas? Sí, tengo fechas, pero aguante. Es el 23 de julio. Venga, métanse a therealantorios.com. Esa parte. O a mis redes, arroba elvadiablo, para que vayan a vernos tocar música. Traemos canciones nuevas. Tienes que ir, güey. Sí, tú dime y jalamos. Sí, yo tengo fechas. 20 de abril, Querétaro. 11 de mayo, Satélite. 17 de mayo, San Luis. No, huevo. 18 de mayo, León. 25 de mayo, Monterrey. 28 de junio, Cancún. 29 de Mérida. ¿No quieres entrar a la pensión, güey? 16 de Pachuca. 17 de Puebla. La nueva generación. Y también estoy en Tijuana, en Senado, en Mexicali, güey. 30, 31 y 1 de junio, marzo. Ah, huevo. Mayo y junio. Mayo y junio. Mayo y junio. Pues de las marzas. Ay, muchas gracias. Estas fechas son de... De stand-up. De stand-up. También, en algunos de esos lugares, y voy a estar en un festival ahí en Costa Rica, si hay gente en Costa Rica. Ay, perro, maldito. Claro que hay gente en Costa Rica. Vayan a ninguneduardo.com, ahí está todo. Toda la info. Señores, todo en la descripción. Y la pensión fue creada precisamente para contar nuestras pendejadas, pero también para externar nuestras emociones y traumas con personas bien pinches talentosas. Y con pinches talentosas. Y con pinches gente. Sí, sí, güey. Y equivocarnos, güey. Mucho gracias, güey. Otro abrazo a ti, güey. Una disculpa por todo lo que tuvo que pasar, pero se logró, se logró. No, pero aquí creo que justo eso es cómo conectar. Conectar con personas que jamás hubiéramos conectado, güey. No, la verdad, no. Para mí es lo más importante que hemos hecho, güey. Nunca es por ser nuestro camino, güey. Sí, no hubiera sido tu camino, entonces el nuestro. Y aquí sigue la peda. Eso trata la vida, sí. ¿Cuántas personas que están viendo este programa no saben que se van a conocer dentro de unos años y van a hacer algo chingón? Sí, así que empiezan a llorar ahorita. Empiezan a llorar. Empiezan a grabar. Muchas gracias, gente de La Pensión. Nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos. Bye. Mamá. Fin. 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 Fin.